Lo primero, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Primer programa de Elogeador, primera cuentinada, no pasa nada, he estado aquí dos minutos hablando solo, os voy a repetir todo lo que hemos comentado, vamos a ir para atrás. Primer programa de Elogeador, y vamos a empezar un poco explicando qué es este programa. ¿Qué queremos hacer con este programa? Queremos destacar los jugadores provenientes de Challenger, gente que esté en Challenger a día de hoy, y que puedan destacar en la Season 6, que puedan destacar en esta pre-season y a partir del año 2016 ya, de cara a lo que es Challenger Series o LCS. En este caso vamos a tratar de intentar ver quién es Sebex, Sebastián Sebex Smejcal, no sé cómo se pronuncia, seguro que lo podréis pronunciar mejor que yo. Para empezar, es el actual midlaner de Inspire Esports, podéis ver que es un midlaner polaco. Os van a empezar a sonar nombres, ¿no? Porque lleva bastante en la escena, lleva desde 2013, pero más o menos para que tengáis una idea, este hombre ha jugado con Kikis, ha jugado con Woolite, ha estado en equipos de alto renombre en Polonia. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que queremos conseguir con este programa es lo que os decía antes, empezar a ver este tipo de jugadores y detectar quiénes pueden ser los talentos de cara a esa Challenger 2016 y LCS 2016. Vamos a tener muchas cosas en cuenta, como pueden ser básicamente el estilo de juego del jugador, vamos a tener en cuenta qué es lo que nos puede aportar ya de cara a la Season nueva, con estos nuevos objetos, con los nuevos personajes, todo un poco el tema de tratar de ver qué es lo que puede aportar a un equipo de nivel semiprofesional, como puede ser Challenger Series o de nivel profesional. Hay que destacar que, al fin y al cabo, no nos vamos a basar en jugadores conocidos, como pueden ser, yo que sé, jugadores de Challenger Series conocidos. Podéis conocer a Amin, podéis conocer a los nuevos Follow eSports que acaban de subir a Challenger Series, incluso a los que están en G2 o gente que ha subido, ¿no?, de Challenger Series. Vamos a centrarnos más en gente que es una completa, entre comillas, desconocida, porque al fin y al cabo es lo que nos interesa, ¿no? Talentos que están surgiendo, talentos que nos pueden aportar bastantes cosas interesantes. Entonces, Sebex, jugador polaco, lo hemos comentado antes, tiene dos cuentas en Challenger, dos cuentas en Challenger. La primera es Sebex, rango 22 de Challenger, 965 puntos. Hace siete días que no juega, sin embargo, está jugando en otra cuenta que es 12 Years Old Mid, que en este caso está top 100 Challenger, 784 puntos de Challenger. La verdad es que este hombre es una bestia. Es midlaner y juega campeones, como podéis ver aquí, LeBlanc, Víctor, Ziggs lo juega, pero tampoco es su especialidad. Lulu se le da bastante bien y ahora mismo está jugando bastante Azir y bastante Twisted Fate. No sé si os podéis hacer una idea de cómo juega, por ejemplo, Power of Evil. ¿Vale? Power of Evil es un jugador que, como concepto, ¿eh? No los personajes que juega. Como concepto es un jugador que le gusta mucho controlar el mapa, que le gusta mucho controlar las situaciones que surgen alrededor de sus compañeros y sobre todo gestionar todo este tipo de escaramuzas y, más o menos, al fin y al cabo, tratar de aportar mucho al equipo a través de controlar el mapa, a través de estar constantemente con pequeñas escaramuzas y buscarle enfrentamiento 3 contra 3, 3 contra 2 y ganar a base de inteligencia, ¿no? Le hemos visto en esta temporada, por ejemplo, a Power of Evil con personajes de pokeo. Sin embargo, en temporadas anteriores le hemos podido ver con Syndra, con Twisted Fate, también le hemos visto unas cuantas veces. Por lo tanto, a lo mejor sí que Sevex se puede asimilar un poco a él y también a algo como Peke, que le gusta mucho el teleport, le gusta mucho Twisted Fate, el ganar la partida a base de juego estratégico, de pensar mejor que el otro equipo. Así que, al fin y al cabo, vamos a fijarnos, ¿no?, a través de, pues eso, vamos a ver replays, vamos a ver cómo se juegan las partidas a través de la vista de Sevex y, sobre todo, quiero haceros preguntas, quiero que me aportéis vuestro punto de vista sobre este jugador, porque, al fin y al cabo, vamos a construir una base de datos, que os lo voy a enseñar ahora. Es esta base de datos en la cual, básicamente, pues eso, tenemos nombre, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, en lo máximo, datos de tipo estándar y luego tenemos, pues eso, características técnicas, psicológicas, estratégicas y un par de observaciones que podemos ir haciendo. La finalidad de esta serie es que construyamos una base de datos entre todos, en la cual podamos acceder cuando nosotros queramos. Obviamente, es bastante difícil que, al fin y al cabo, tengamos una base de jugadores rica, porque si lo hacemos una vez a la semana es un poquito complejo, pero, igualmente, quiero que tengáis una base de datos en la cual podáis acceder y digáis, ostras, si a este jugador yo ya lo había visto, yo ya sé que este jugador es bueno, o qué es lo que puede hacer, ¿no?, de cara a lo que es Challenger Series, obviamente, porque probablemente Sebex esté en este torneo de promoción para Challenger Series o lo veamos en esa Challenger Series. Hay que recordar que, y ahora hacemos un poco de historia, que es el sustituto de, lo tengo por aquí, Team Overclockers, que actualmente está en Challenger Series y va a jugar ese torneo de promoción para la Challenger Series 2016, que si no recuerdo mal es en enero-febrero, ¿vale? Así que ya os digo, podemos perfectamente ver a este jugador en Challenger Series. Entonces, la finalidad, como comentaba antes, es que una vez este hombre llegue a Challenger Series, digáis, ostras, si yo a este ya lo conozco. En fin, sí, valoración, sí, tengo que corregirlo, tenéis toda la razón. Pero bueno, en cualquier caso, empecemos. Este jugador, Sebex, estuvo en junio de 2013 hasta septiembre de 2013, Clan Poland, no hay datos, pero sí que hay algunas fotos por internet de algunas lanes a las que ha ido. Fue a lanes, básicamente, de Polonia, lanes en las que tampoco tenía mucha competencia, ¿no? Lanes de pueblo. Sí que ha ganado algunas cositas, un par de euros por aquí, un par de euros por allá, pero al fin y al cabo tampoco fue un jugador que destacó mucho. Después, se fue a Heroes Team. Ahí tenemos nombres bastante interesantes. Tenemos a Kikis, tenemos a Woolite, Kikis Jungla, Woolite Carriadee. Para los que no lo sepáis, Kikis Jungla de Wall, ahora mismo está en G2. Y Woolite ha jugado en LCS, ha estado en Copenhague Walls, ha estado en Roccat y actualmente está en Denial. Por lo tanto, ya os digo, son jugadores que hemos visto y jugadores que han conseguido bastantes cosas. Quedaron segundos de la SL Euroserie Summer 2013. Ganaron 1.500 euros. Vamos a revisar un poco quién había en esta LAN. Estaban los Anexis que fueron a la IEM de Sao Paulo. Ya comentaremos un poco quién estaba en Anexis, cómo se movía, porque Sebex también estuvo un tiempo en Anexis. Pues eso, aquí lo tenéis. Ganaron 1.500 euros, que oye, no está mal para un torneo de este calibre. Y ganó Anexis, ¿vale? Anexis tenía este roster. Saxus, Nick, que estuvo en Gambit, Overpaw y Zelaver. Y estaba en medio, rotaban mucho entre... No, el support rotaba, exacto. El support rotó, Leo From Corea, el Endix... Ahí teníamos dos jugadores que son conocidos. Leo From Corea, que ahora mismo, si no recuerdo mal, está jugando al Heroes, ¿vale? O sea, que es un jugador también polaco, que ha estado en equipo con, pues eso, Saxus, Nick... Y eso, ahora se dedica a Heroes of the Storm. Ha estado en G2, si no recuerdo mal, Leo From Corea. Y no sé si sigue actualmente, sinceramente creo que me podéis corregir ahí, porque de Heroes no tengo ni papa. En fin, tenemos jugadores bastante interesantes aquí. Y simplemente, esto era la Anexis, que fue a la IEM Sao Paulo, ¿vale? Tenéis aquí, perdieron 0-2 contra Incredible Miracle en una final en la que Incredible Miracle les pasó por encima. Luego fueron a la IEM 7 World Championship, perdieron 0-2 contra CJ Entus, entenderéis que contra los coreanos. Ya por aquel entonces, estamos hablando de 2013, no podían competir, no podían competir los europeos. Así que ya os digo, la IEM Sao Paulo, si queréis la miramos, para que comprendáis de dónde viene a Nexis y hasta dónde han llegado los polacos. Estaba Mid-Jormakers, estaba el Millennium de Araneae, no sé si os acordaréis. Creo que tenemos aquí los rosters. No, mira, ni estaba Araneae. Entonces, estoy en otra IEM. No, vale, la IEM del año siguiente sí que fue Araneae. O creo que fue el equipo de G2 de Ocelote. Fue el equipo de G2 de Ocelote, cierto. Pero bueno, aquí tenéis los rosters. En Mid-Jormakers estaban el Mid-Jormakers que fue a la LCS, Kubon, Mokate, Charu, Mackler y Libby. Que en Millennium estaban Angus, I'm So Fresh, Tabs en medio, que era bastante conocido por su Fizz. Creaton y Fatmama, que luego se retiró y ahora mismo es streamer, bastante conocido. Seguro que a lo mejor habéis visto algún vídeo de YouTube suyo. Trabaja con SIFHD, así que por ahí os pueden sonar bastantes cosas. Tenéis aquí, por ejemplo, un roster bastante interesante de la IEM Sabo Paulo, de Incredible Miracle, en el cual tenemos a Lilac, que sigue jugando en Corea. Ring Troll, que la verdad es que le perdí la pista a Mid-King. Y tenemos a Paragon, que fue el coach de Winter Fox. Y ahora se ha vuelto a Incredible Miracle. Cosas bastante interesantes que podemos sacar aquí. A ese anexis, que llegó a la final, era Saxus, Overpaw, Celaber, Arkel, de AD Carry y Grom, de Support. Arkel, que ahora mismo está en Team Rock y juega Toplane. ¿Vale? Es un jugador bastante conocido en Challenger. Pero bueno, en cualquier caso, volvemos a Sebex. Y vamos a volver un poco a dónde estaba, ¿no? A situarnos. En este caso, al tener unos resultados más o menos decentes, ¿no? Quedar segundos contra Nexys se consideraba por aquel entonces un resultado bastante competente. Luego perdieron ante Million Makers en esa CyberSport League 2013 1-2. En la cual Million Makers, no sé si estaba el roster, no recuerdo quién estaba, no sé. Porque suponiendo que era en 2013, me aventuró a decir que fueron los mismos de la LCS. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, un premio que no sé cuánto se traduce esto a euros, la verdad. Pero bueno, en cualquier caso eso, perdieron 1-2 contra Million Makers. Y luego en la WCG Poland Qualifier, que te llevaba a la WCG, ahí compitió España, si no recuerdo mal. Y bueno, perdieron de nuevo 1-2 contra Million Makers. En cualquier caso, ya os digo, después pasaron a ser Pulse Sports a través de estos resultados bastante decentes. Y en Pulse Sports nos encontramos con un roster bastante amplio, ¿no? Tenemos aquí que empezaron su andadura en lo que viene a ser Estados Unidos. Después intentaron ya adentrarse en Polonia. Hicieron como una especie de incursión con NZQ, Redzor, Vulturo, Sneaker. Que son jugadores que ya están olvidados. Son jugadores que en su tiempo, perdón, eran bastante buenos. Pero ahora mismo, o sea, perdón. Pero después se convirtieron en gente que, bueno, se le pierde la pista. Dejan de jugar, se retiran. Al fin y al cabo, pues, podéis ver aquí que también hicieron una incursión con Sushi. Ya veis que los jugadores polacos han sido bastante buenos históricamente, ¿no? Tenemos a Sushi, tenemos a Kikis, tenemos a Gulay, a Nick, a Kikis. Tenemos muchísima, muchísima, muchísima gente buena. Me comenta aquí, Stroyer dice, ¿por qué no se vuelven a hacer un Mundial o un Europeo que sea por selecciones? De hecho, lo comentamos esto de Stroyer hace bastante tiempo en un stream que creo recordar... Bueno, no me acuerdo dónde, sinceramente. Pero es un concepto bastante interesante y que creo, sinceramente, que tiene que volver. El Mundial por selecciones, la selección española... Obviamente, todos tenemos claro que va a ganar Corea. Eso es imposible que no pase. Pero tened en cuenta una cosa, y es que eso acarrearía más competitividad, ¿no? Y además, yo qué sé, no nos dividiríamos tanto. Pero bueno, no es el caso. Vamos a seguir con el topic. Tenemos, pues eso, Sebex, Elendix, Gulayt, que después Sebex lo cambiaron por Nick, Kikis y Yukis. En este caso, esta gente, Elendix, Gulayt, Nick y Kikis, junto con Babunia, si no me acuerdo mal. No sé si es Babunia. Se fueron a Departed. Vamos a mirarlo. Exacto, Babunia, Babunia. Exacto. Elendix, Grom, Elendix luego lo cambiaron por Perm, Gulayt, Nick, Kikis y Babunia. Que luego, mientras estaban en Challenger Series, ¿vale? Estaban compitiendo en Challenger Series, no sé si lo pone aquí. No. Pero bueno, en cualquier caso, mientras estaban compitiendo en Challenger Series, les fichó Denial. ¿Vale? Exacto, aquí. En 2014, Challenger Series Spring. En Challenger Series Spring, les fichó en medio Denial. Y después, esta gente pasó a ser lo que conocemos todos por Rocket, ¿vale? Pero bueno, eso ya viene después. Rocket que se juntaba, si os acordáis, con Overpaw, Bander, etcétera, etcétera. Pero bueno, en cualquier caso, señores, historia de Sebex. Historia que, como ya veis, es bastante rica, ¿no? Jugador polaco, hemos visto que abarca muchísimos jugadores polacos. Y hemos visto con quién se ha relacionado. Y la pregunta aquí que surge es, ¿por qué no está él en LCS? ¿Cómo puede estar Gulayt o cómo puede estar Overpaw, etcétera, etcétera? Bueno, de momento, el principal problema que tuvo Sebex es que en 2014 dejó de jugar. En 2014 dejó de jugar. Fue una season que, al parecer, pues, o bien no le gustó, o bien no se le dio bien, o por problemas personales no pudo competir. Pero, justo en el momento, si os fijáis, en el que tiene la oportunidad por la gente con la que está jugando de estar en Challenger Series o LCS, deja de jugar. Y vuelve en 2015. ¿Con quién vuelve? Vuelve con Team Refuse, ¿vale? Que seguramente de aquí no conozcáis a nadie, ¿vale? Volvieron con unos polacos, Slutka Panda, Tantrum, Tank y Koi. Luego, pues, hubo problemas de roster. Unos se fueron por aquí, otros se fueron para allá. Al fin y al cabo, Sebex lo dejó y se fue a Case King Gaming. Case King Gaming, que jugaba bastantes torneos europeos. De hecho, por ejemplo, cuando yo estaba en Giants Underdogs, jugamos contra ellos un par de partidas. ¿Qué torneo era? League One EU. Voy a ver si lo encuentro. Vamos a hacer una búsqueda rápida. En League One EU había gente bastante interesante. De hecho, competía Sebex con este equipo, con Case King. Y la verdad es que era un torneo bastante interesante. Y sobre todo, mira, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Vale. Fijaos, Case King Gaming. Aquí tenemos. Giants Underdogs contra Case King Gaming. ¿Vale? Perdimos 0-2. Case King nos dio una auténtica paliza. Y la verdad, hay que decir que jugaban muy bien. De hecho, yo les ponía como posibles vencedores de ese clasificatorio a Challenger Series. Luego el equipo se disolvió. Y la verdad que de ahí surgieron jugadores bastante interesantes. Y gente que ahora está en equipos de Challenger Series. No sé si podemos ver los rosters. Creo que no. No. No hay... No hay rosters. No. Pero bueno, ya os digo. Fijaos, también compitió Cool Life. Ha competido bastante gente interesante. Bastantes equipos españoles. Pero bueno, al fin y al cabo, como podéis ver aquí, pues estaban Dignitas, Reason, LDLC. Que para entonces era un equipo decente. Si os fijáis, estaba I'm So Fresh. Slaia, Tio, Tiger y Goto One. Al fin y al cabo, pues pasaron Hyda, Moves, Steve. Por el team LDLC ha pasado gente decente. Que, pues eso, tiene nivel de Challenger Series. Pero bueno, vamos a volver atrás. Ya me he perdido. Estamos aquí. Y vamos a hablar ahora mismo del presente. ¿Dónde está Sevex? Sevex ahora mismo está de sustituto en Team Overclockers. ¿Quiénes son Team Overclockers para los que no hayáis seguido la Challenger Series? Pues tenemos a Cubon, Tabasco, TakeFan, Célaver, Libic, Perdón, Consisan, Sevex y Michai. Estos tres son suplentes. Y para los que hayáis seguido un poco más hacia detrás, estos son Reason, que anteriormente eran Meet Your Makers. Bajaron de la LCS, tuvieron problemas. Ya sabéis que Charu se retiró con la novia. Bueno, hubo bastantes movidas ahí. Pero el resultado final que tenemos, nos quedamos con este equipo, en el cual Sevex, al ser polaco, pues es sustituto, ¿no? Sustituto de TakeFan, que a priori es un poquito mejor que él en lo que hace dentro del equipo. De hecho, creo recordar que han jugado algún par de partidas con Sevex ahí en la midlane. Pero ya os digo, al fin y al cabo, TakeFan hace un papel muchísimo mejor que lo que puede hacer Sevex. De momento, porque en la Season 2016, yo sinceramente creo que puede mejorar bastante. Vamos a ver por aquí, que más tenemos el equipo en el que está ahora Sevex, efectivamente. Que es Inspire Esports. Vamos a cerrar todas estas ventanas, porque tenemos aquí 50.000 cosas abiertas. Y Refuse, Overclockers... Vale. Entonces, ¿de dónde sale el team Inspire Esports? Para los que no lo conozcáis, hay una liga que se llama PGL. Y básicamente hacen, pues eso, torneos europeos. En los cuales participa Infinity and Beyond, participa Millennium, Denial, G2... Y tenemos aquí Inspire Esports. Inspire Esports, que está formado... A ver si tengo aquí los rostros... Sí, los tengo por aquí. Es un equipo bastante bueno, ¿eh, señores? Es un equipo que la verdad es que merece la pena. GOP, Airwax, Sevex, Exorx, Moops y Unlimited. Unlimited que jugaba la partida contra Denial. Estaba ahí de sustituto, porque Moops no podía jugar esa partida. Y jugaron contra Exnilo, que le ganaron. Denial, Millennium y luego Denial. Perdían contra Denial 2-1, si no recuerdo mal. Y básicamente este equipo, que ahora mismo está ahí más o menos tanteando jugadores. Si no recuerdo mal, la base del equipo es Sevex, Airwax. 100%, están jugando dúo bastante a menudo. Y vemos cómo GOP también se puede incorporar ahí. Para los que no conozcáis a GOP, GOP estaba en AAA. El AAA que estuvo en la LCS. ¿Vale? El quinteto francés, porque al fin y al cabo... No sé si fue AAA. Si fue AAA, ¿no? Ahora se me ha ido la olla muy vastamente. Pero sí, creo que fue AAA o Millennium. Bueno, en cualquier caso estuvo en la LCS, independientemente de cuándo y con qué equipo. Y nada, señores. Un equipo que a priori pinta bastante bien. Airwax que ha estado en LCS, Boops que también ha estado en LCS. No, tío. A ver, corregidme, corregidme. Que a veces se me va la olla. También jugó en DDH. Creo que en Dimeggio. Efectivamente, efectivamente. El trope de AAA era Freddy. Pues, eh... ¿Y dónde? GOP estuvo en la LCS, 100%. Vamos, seguro. Pero no recuerdo en qué equipo. Creo que fue AAA, que se fue y se fue. Vamos, lo podemos buscar, sinceramente. Vamos a hacer una búsqueda de GOP LCS. Aquí, Likpedia. Likpedia, no miente. Punchline, Salatomato, Millennium, Millennium. GOP no llegó, ¿nunca estuvo en la LCS? Bueno, vale, vale. Os lo compro, perfecto. Pues, en cualquier caso, jugador de Challenger Series, que es bastante bueno. Después, se fue a Dimeggio en División de Honor. De hecho, jugó la Gamergy 1 con Dimeggio. Y perdieron contra Dragons, que después fueron Giants. Que es el Giants que ahora mismo está en la LCS. Perdieron en cuartos de final 2-0. Y la verdad es que esos partidos de la Gamergy fueron bastante interesantes. Pero bueno, en cualquier caso, ya os digo, Inspire Esports, tenemos el roster. La verdad es que me gustaría saber qué es lo que opináis. Porque, sinceramente, yo creo que son. Si siguen, obviamente, si sigue el núcleo del equipo contendientes a poder estar en Challenger Series, por lo menos. Porque tienen jugadores con experiencia, jugadores que han estado en LCS y jugadores que han competido a un alto nivel. Pero bueno, ya que hemos visto un poco de lo que va Sebex y os he hablado un poco de cómo juega. Qué jugador representaría en lo que es en mi mente. Vamos a ver si eso es así. Vamos a ver si las replays de Sebex nos dicen realmente cómo juega. Entonces, tengo aquí una replay preparada. Dejadme que cambie de escena. Vamos a ver primero runas y maestrías. Y luego cambiamos. Sebex, mid lane, Challenger. ¿Cuántos puntos? 600, una cosa así. 600, 700, 792 creo que eran. Maestrías, muy importante. Lleva sorcery, lleva un punto en fist, natural talent y oppressor. Y lleva esta maestría importantísima, que es la del auto attack, si recordáis. Bastante interesante porque al fin y al cabo va a coger un poco de velocidad de ataque. Y va a intentar estar constantemente jarraseando al enemigo a través de esos auto attacks. Así que, build poco convencional. Porque sinceramente, he visto muchos Twisted Fades con toque de muerte ignio. Porque coges, le metes la carta amarilla según te le transportas. Usas ese ultimate. Y puedes hacerle muchísimo daño a un campeón concreto. Con ese liche. Y la verdad es que metes un burst anodino. Pero bueno, vamos a ver las runas. Lleva penetración mágica en rojas. En amarilla lleva vida por nivel. Y en azules lleva CDR por nivel. Es decir, reducción de enfriamientos por nivel. Me parece bastante curioso que lleve 15% de CDR a nivel 18. Cuando la tónica en la que estamos viendo ahora mismo a Froggen, por ejemplo. Es que lleve en azules todas planas de reducción de enfriamientos. Es decir, un 7,5% de reducción de enfriamientos. Y luego una quinta que le da el 10%. Recordad que ahora en los cambios, para llegar al 40% de CDR. Lo que te tienes que comprar es el morelo. Las botas de reducción de enfriamiento. Que ahora en vez de darte 15 te dan 10. Y con esas runas llegarías al 40%. 20 del morelo. 10 de las botas. Y 10 de las runas. ¿Por qué? Porque ahora mismo en maestrías ya no hay esa reducción de enfriamientos. Así que cuidado con estas cosas. Porque a lo mejor aquí Sebex se está equivocando. Obviamente no lleva prácticamente nada de CDR. Simplemente las botas que le van a dar un 10. Más el 15. El 25. Es lo máximo que conseguiría. Y con el azul serían 35. Así que Sebex probablemente aquí se esté equivocando. Si quiere ir a por reducción de enfriamientos. Pero bueno. Vamos a ir con la partida. La tengo por aquí. Dame un segundo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué página es? Es LOLKing. Es LOLKing. LOLKing. Podéis meteros en LOLKing.com. Hay un apartado en el que sale replays. Y si le dais. Hay un buscador en el cual podéis buscar a vuestro jugador favorito. Hace una semana. Si no recuerdo mal. Metieron las replays de Corea. Es decir. Ya podéis ver replays a través de Corea. Podéis ver las runas y maestrías. Podéis ver absolutamente todo. Lo que pasa en una partida. Oro. Daño. Todo lo que queráis. ¿Vale? Lo tenéis ahí. LOLKing.com Lucas. El brillo ahora da 10%. Vale. Lich ahora da 10%. Perfecto. Perfecto. Pues le sobraría ese 5%. Pero bueno. Al fin y al cabo. Ya os digo. El CDR que te dan las runas no es el más adecuado. Yo iría a eso por Morelo. A lo mejor incluso brillo sin botas de CDR. Brillo Morelo. Puedes hacer varias cosas sinceramente. Pero gracias por la aclaración. Vamos a mirar por aquí. Vamos a ordenar esto. Perfecto. Ok. Entonces tenemos al compañero Sebex en la midlane. Y creo que esta partida va a estar bastante interesante. Si no recuerdo mal. Vamos a ver cuánto dura. No vaya a ser que me haya colado. No, sí. 33 minutos. Porque hay veces que las partidas sabéis que en Challenger pueden durar bastante poco. Pero bueno. En este caso. Ya os digo. Nueva Season. Cosas bastante interesantes a tener en cuenta. De hecho tenemos aquí un Tarix Support. Y Malphite Jungla. De hecho lo he visto en varias partidas. Malphite. Hecarim. Estamos viendo ese tipo de junglers. Que ya no son tan comunes. Y estamos viendo sobre todo midlaners. Que son AD carries. Como Lucian. Miss Fortune. Midlaners que pueden tener bastante Burst. Vamos a ver una cosa aquí bastante interesante. Y lo que podéis ver. Es como Sebex. Intenta tirar la carta roja. Para pushear la línea. Eso es un concepto bastante interesante. Lo podréis haber visto en LCS. Incluso hay una replay bastante interesante. En la que él es el ex coach de Gravity. Comentaba una replay de Abdo. En la cual explica muy bien la mecánica de las cartas rojas. Al principio de la partida. ¿Para qué lo utilizan? Pues para intentar pushear la línea. Para intentar conseguir el nivel 2. Antes que el rival. Como podéis ver aquí Miss Fortune lo ha cogido antes. Y le ha podido tirar de la línea. Ha tenido que hacer que Sebex retroceda. Y no pueda estar constantemente jarraseándole con esos auto-attacks. Hemos visto que llevaba esa maestría específica. Para estar constantemente jarraseando al rival. Así que a lo mejor aquí puede ser un error bastante serio. Porque te enfrentas a una Miss Fortune. Que si le vas incluso a tratar de tradear con esos auto-attacks. Te vas a encontrar con esto. Que te va a devolver muchísimo daño. Ahora mismo Miss Fortune tiene un boost bastante importante. Y como lleva la maestría de sustain en línea. Puede estar con esos auto-attacks recuperándose cada 20 segundos. 20 de vida. Así que de momento estamos viendo como la línea más o menos la sabe llevar bien. Pero a lo mejor el concepto de runas y maestrías no lo lleva al 100%. Ya os digo. Me gustaría saber vuestra opinión. Porque sinceramente me gustaría como os he explicado al principio. Tener una base de datos colaborativa en la cual vosotros participéis. Y también seáis un poco los protagonistas de saber cuál es el desarrollo del jugador. De saber por qué progresa. Qué es lo que hace mal. Qué es lo que hace bien. Así que ya os digo. Si tenéis sugerencias las ponéis por aquí. Y las comentamos. ¿Tiene en serio 12 años? No, no tiene 12 años. No sé sinceramente qué edad tiene. Porque no lo ponen. No he averiguado. No he sabido averiguar cuál es su edad. Pero ya te digo yo que 12 años no tiene. ¿No está fallando muchos minions? Pues efectivamente. Está fallando muchos minions. Además sobre todo en torreta. Hablaba el otro día de que XP. Me lo voy a apuntar. ¿Vale? Muchas gracias por la sugerencia. ¿Quién lo comentaba? Ah, Strayer. Pero ya os digo. Comentaba el otro día que XP. Que probablemente tuviera las mejores mecánicas de farmeo de la LCS. Y precisamente hemos visto como ahora mismo a Sevex se le ha escapado Miss Fortune. Simplemente porque no tenía pushada la línea. De hecho parece que va a morir. Pues mira. Ha tirado un flash bastante bueno a los minions. Eso lo podemos apuntar. Pero lo importante a destacar aquí es que ha visto como Miss Fortune ha romeado abajo. ¿Vale? Vamos a jugar con su visión. Esta es su visión. Vamos a darle un poco hacia detrás. Y vamos a ver si veía a Miss Fortune subir. O simplemente ha hecho el back. Efectivamente ha hecho el back sin ningún tipo de visión. Y esto de los backs es un problema. ¿Vale? Hay jugadores que lo vais a ver mucho. Perdón. Que se exponen muchísimo a los backs. Y no suelen saber dónde tienen que backear. Si el back es seguro. Y como hemos visto ahora mismo Sevex se ha expuesto demasiado. Cuando realmente lo único que tendría que haber hecho es. En vez de backear ahí. Corres un poco más hacia la torre y estás seguro. No tienes que gastar flash. No tienes que gastar absolutamente nada. Obviamente es un poco ventajista decir esto ahora. Después de la partida. Pero al fin y al cabo es análisis. ¿No señores? Y hay que entrar a valorar si el jugador se la está jugando o no. Y precisamente es lo que hemos visto. Que Sevex se la ha jugado bastante con ese back. Ahora mismo ¿Qué es lo que tendría que hacer Sevex? Pues obviamente farmear. Aguantar hasta nivel 6. Y a partir de nivel 6 ya empezar a romear. Habíamos hablado al principio. Que como estaba jugando bastante Twisted Fate. Podemos intuir que es un jugador al que le gusta tener. El mapa controlado. Buen ping. Interesante. Podéis poner el ping ese aquí. A modo defensivo. Obviamente no vais a ver tanto como con este ping. Pero ese ping. El de antes. El ping más defensivo. Os permite tener un poco más de seguridad. A la hora de saber. Si el jungla os está entrando por detrás. Que en Challenger. Obviamente en elos bajos no os va a pasar. Pero si que en elos altos diamante Challenger. Si que suele pasar mucho que. Estáis un poco adelantados. Y el jungla os entra por detrás. Pega la patada. Como puede ser Lee Sin. Os saca. Y directamente estáis muertos. Porque o bien no tenéis el flash. O bien es inútil flashear. Porque ya estáis completamente muertos. Estamos viendo como Sevex está jugando bastante agresivo. Quiere buscar el tradeo. Quiere intentar que Miss Fortune se tenga que ir hacia detrás. Por lo tanto vemos como intenta intimidar al rival. En línea. ¿Qué comentáis por aquí? Pero TF tiene una ulti global. Y Miss no. Ah bueno claro. Efectivamente señores. Cada campeón tiene sus fuertes ¿no? Si Miss Fortune se hubiera puesto el teleport. Que obviamente no se lo va a poner. Porque es una de carry. Pero igualmente si se lo hubiera puesto. Podrían tener unas teamfights abajo bastante interesantes. Y poder intentar contrarrestar el teleport de Sevex. Más bien el ulti ¿no? Pero bueno en cualquier caso. Lo que tiene que intentar buscar Miss Fortune. Pues o bien es ruamear. Y buscar esas escaramuzas en la jungla del rival. O bien intentar matar a Sevex. Cosa que va a ser bastante compleja. Porque estamos viendo como se está defendiendo decentemente ¿no? Miss Fortune que está intentando pushear. No está buscando el tradeo constante. Simplemente se está dedicando a farmear los minions. Y Sevex que eso. Él dice yo tiro las Qs. Aquí no pasa nada. Y me dedico a farmear con tranquilidad. Probablemente ahora le deje en el azul. Y siga farmeando para sacar un poco de ventaja a Miss Fortune. ¿Por qué le saca ventaja a The Minions? Recordad que Miss Fortune ha ruameado. Ha conseguido esas dos asistencias. Por lo tanto. Ha podido volver a la partida. En un principio. En el tradeo bastante malo que había hecho. A niveles bajos. Nivel 1, nivel 2. Esa línea se la había puesto bastante compleja. Así que hemos visto como. Ha sabido volver. De ese déficit de minions. Que también había sido culpa suya ¿no? Porque se la habían tirado a la torreta. No había empezado bien con el tema de la carta roja. Stun. Guard. No tiene guard. No. Y está muerto. Perfecto. Bueno. Ha sido una situación un tanto forzosa. Vamos a repetirla. Que quiero tratarla en profundidad. A lo mejor sí que es cierto que han hecho un poco de double-scen. No. Ni siquiera me va el pause. Y ha forzado. Ha forzado. Vamos a comentar esto. Ha forzado la situación. Cuando realmente sí. Vale. Ha sacado una kill. Pero igualmente tu support está muerto. Se ha sacado un 1x1. Miss Fortune te vuelve a coger ventaja en súbditos. Le va a dar bastante caña a la torreta. De hecho. La tiene ya a menos de media vida. Y ojito aquí que Miss Fortune se ha equivocado. Sebex tiene... No. No tiene flash. Así que probablemente no saque nada de esa jugada. Sebex que se tiene que dejar de tonterías y farmear. Y Malfite que puede estar muerto. Pues no. Pues sí. Mira. Nos vemos. Q de Lissing. Hasta luego. Y Sebex buscando de nuevo a Miss Fortune. Que otra vez se vuelve a equivocar. Buen ward. No sé si ha sido de Taric. Vamos a ver de quién ha sido ese ward. Efectivamente ha sido de Taric. Pero bueno. Sebex lo ha hecho más o menos bien ahí. Malfite que se precipitaba. Pero por lo menos ha seguido. Ha seguido la jugada. Es decir. Que intenta buscar un poco el... El team play. Y aquí se vuelve... Se vuelve a equivocar. Sebex se la juega muchísimo. Cuando está... Cuando está baja vida. Y suerte tiene que... Que no tienen demasiado la línea pusheada. Y no le pueden tirar esa torreta. Porque en el momento en el que te rompen esa torre. Y Miss Fortune te puede estar constantemente pusheando. Puedes estar en serio los problemas con Twisted Fate. Que te obligan a estar constantemente en medio. Para que no te pushen la línea. Adiós el teleport. El teleport que ha sido bastante, bastante malo. A ver que comentáis. No ha forzado demasiado. Pero un poco sí. Sí, ha forzado. Ha forzado. Te voy a comprar que no ha forzado demasiado. Pero sí que es cierto que ha forzado. Pero bueno. Obviamente es solo queue. Tienes que forzar un poco. Pero bueno. Estas situaciones... Al fin y al cabo. Hay un dicho. Que es... Se juega como se entrena. Y solo queue. Es un ámbito de... De práctica. Es un sitio donde... A ti te interesa estar constantemente... O bien practicando mecánicas. O bien intentando buscar la mejora individual día a día. Como por ejemplo hace Faker. Como por ejemplo hacen todos los coreanos. Y más siendo un midlaner. Que te interesa muchísimo. Pues eso. Practicar tus mecánicas de farmeo. Entonces. Si juegas overextend. En solo queue. Probablemente eso se transicione. A tus partidas de challenger series o LCS. Y eso es una cosa que nunca debería pasar. Y es algo que tenéis que tener muy en cuenta. De momento comentar que... No le ha sacado prácticamente rentabilidad a la maestría del tercer golpe. Veíamos como se construía esa rama del centro de las maestrías. Con esa maestría del triple golpe. Y de momento no la ha aprovechado. Así que probablemente se haya equivocado ahí. Al no ponerse toque de muerte ígnea. Y bueno. Seguimos viendo la partida. Que obviamente está un poco lenta. Y probablemente ahora mismo se lleven a esta torreta del medio. Y ahora aquí viene una cosa muy importante. Un paso fundamental. Para Shebex. Y es. Que es lo que va a hacer a partir de aquí. Como piensa ganar su línea. O ganar la partida. Cuando te han tirado la línea. Es muy difícil recuperar. Ahora mismo sabe que probablemente estén en el dragón. Por eso ahora mismo está pusheando esta torre. Si os fijáis. Tenemos la visión global. En el minimapa sale que ahora mismo está en el dragón. Obviamente esta es su visión. Y ahora mismo se la está jugando muchísimo. Sabe que se acaban de terminar el dragón. Y de hecho aquí se la ha jugado otra vez. Sin ningún tipo de necesidad. Habiendo escuchado el ruido del dragón. Y su percepción a la hora de lo que es saber dónde está la gente. La veo un poco no distorsionada. Pero sí que le falta práctica. Le falta práctica saber o imaginarse dónde está la gente. Porque normalmente si tú sabes. O sea esa acción que acaba de hacer. En el medio de pushear la línea. Tú sabes que el equipo contrario está en dragón. Pero si tú sabes que el equipo contrario está en dragón. No vayas hacia ahí. Porque se ha podido perfectamente comer una escaramuza. Y la han podido cazar. Ese leasing ha fallado la Q. Obviamente no tenía rango. Pero vamos que se la ha jugado bastante. Sin ningún tipo de necesidad al fin y al cabo. En eso te doy toda la razón. En solo queue hay que jugársela un poco. Sí. Sí, 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 sí. Es que en solo queue tienes que intentar carrilear. Tienes que intentar carrilear. Y el objetivo principal es carrilear. Y si no carrileas. Si no carrileas tú. Si dependes del resto del equipo. Vas bastante mal. Porque confiar en gente que tú no puedes controlar. Porque si tú estás jugando en equipo. Y dices. Ostras. Yo voy mal. Estoy jugando mal. Pues simplemente me voy a dedicar. A aguantar mi línea. Y ya me ayudará el top. O ya me carrileará el bot. Lo que sea. Por ejemplo. Vamos a poner el caso del ECS. En el caso de que Huni esté mal. Él puede decir. Oye. Febiven va a carrilear. O me va a ayudar. O puedo confiar en que Febiven carrilé. O en que Reckles carrilé. O en que Reinover esté bien. O en Yellowstone. Que al fin y al cabo. Puedes confiar en tus compañeros de equipo. En solo queue. Es muy complicado. En solo queue. Tienes que intentar carrilear. Tú solo. La partida. Y hay veces. En las que. Como por ejemplo. En este caso. Pues Sebex. Se la ha tenido que jugar. Uy. Que bien lo ha hecho. Le da caí. Adiós. Que bien lo ha hecho. La verdad. Eso. Ahí. Ahí. Sebex. Tiene. Tiene poca cosa que hacer. La verdad. De hecho. Va a sobrevivir. Efectivamente. No se la quiere jugar. Ha planteado muy bien. Esa. Esa team fight. Y le da caí. Se ha salido. Con el flash gancho. Brutal. Le da. Para que los que no lo sepáis. Era el coach. Que estaba en. En origen. Vale. Él ha sido jugador profesional. Le da. Ha estado en. En varios equipos. Por lo tanto. Que lo veáis aquí. En Challenger Master. Creo que él está en Master. No es nada. No es nada raro. Lucas Faker. Se irá de SKT. Ya que en el documental. Que le hicieron. Dijo que solo. Se quedó en Corea. Para ganar el mundial. Marco Midlane. Hay una noticia. Hace. Hace. Relativamente poco. En la cual sale. Que. Faker. Ha renovado. Con SKT. Así que. Ya te digo. Se va a quedar. Se va a quedar. Porque ha renovado. Contrato. Con SKT. Por lo tanto. Ya te digo. Ten esperanzas. Que a lo mejor. Faker. Está en el siguiente mundial. Ojalá. Os digo una cosa. Existe la maldición. De que el equipo. Que ha ganado el mundial. Al año siguiente. No vuelve. Así que. Por eso digo. El ojalá. ¿No? Porque. Obviamente. SKT. Va a seguir siendo un equipazo. Si se queda. Con todos los miembros. Pero existe esa maldición. Ojalá ellos la rompan. Y que estén. En. En los mundiales. Pero bueno. Ahí tienen. Analistas de verdad. Como tres. Ya ves. Es un crack. Pero le da que es coach. No es analista. Y bueno. Realmente. Comentando un poco. Lo que dice. Ese Fergus. Me parece. Un tema. Bastante interesante. Porque. Realmente. A. A Mourinho. Por ejemplo. No le hizo ser. No le hizo falta ser bueno. Para ser un buen entrenador. Me refiero. Ser bueno jugando. Entonces. Realmente. Si que es cierto. Que. Los entrenadores. Los analistas. Tienen que tener una buena base. En el League of Legends. Es completamente cierto. Pero. Yo creo que un poco. El caso del EDAC. Es. Exagerarlo. ¿No? Que tengas que estar en Master. O en Challenger. Pues es un poco. Absurdo. Porque no tienes tanto tiempo. Para jugar. No tienes tanto tiempo. Para dedicarle al juego. Como un jugador. Profesional. Que te parece Ever. Lucas. Pues que probablemente. Para el split que viene. No sigan juntos. Yo no creo que sigan juntos. La verdad. ¿Por qué? Porque van a recibir ofertas. De equipos de alto calibre. En Corea. Yo. Sinceramente. Creo que. O bien. Samsung. Equipos de. De gama baja. ¿No? Que están ahí. No de gama baja. Me expreso. Me expreso mal. Sino de. De tier bajo. Que. Que al fin y al cabo. Pues están aprendiendo aún. Están. Forjándose. Como equipo. Samsung. Que entró hace nada. Samsung. Que entró hace una temporada. Así que. Realmente. Esos equipos. Probablemente. Digan. Ostras. Por ejemplo. El millenar de. Debera. Zina. Creo que se llama. Es buenísimo. Ese tío con gunplug. Que es buenísimo. Entonces. Probablemente. Les lleguen a fichar. Y. Y. Y veamos que este tipo de. De jugadores. Se. Se cambien de. De equipo. Pero bueno. En. En cualquier caso. Ya os digo. Estamos viendo como. Como Sebex. Tampoco está teniendo un gran impacto. En. En la partida. No es. El. El. El carry destacado. Decía. Que. Al principio. Para los que no hayáis estado. Que es una especie de. Power of Feeble. Peque. Eh. Encajaría muy bien. Creo yo. En. En origen. Porque es la filosofía. Esa de. Controlo el mapa. Controlo la partida. Pero no soy el carry principal. Yo hago daño. Yo aporto a las teamfights. Apoyo. Pero. No soy. Eh. Un. Vierxen. No soy. Un. Feviven. No soy una persona. Que. Sabes al 100%. Que voy a carrilear. Si no. Yo apoyo. Hago que mi equipo sea más fuerte. Simplemente con mi presencia. Y creo precisamente. Que estamos viendo eso. Con Sebex. Eh. Ha fallado un par de. Ha fallado un teleport. Abajo. Y. Y el resto de Dultis. De hecho mira. Aquí tenemos uno. Con carta roja. Ojo. De hecho lo ha tirado bastante mal. Así que bueno. Eh. Precisamente. Precisamente es eso. ¿No? A lo mejor. Eh. Individualmente. No será el mejor jugador. Pero de cabeza. Si que es. Bastante. Bastante. Bueno. Pero bueno. Estamos viendo ahora mismo. Eh. Todo lo contrario. ¿No? Que. Que está fallando. Bastante Sultis. Así que ya os digo. Me gustaría. Eh. Os lo repito. Que. Eh. Me comentaréis por el chat. Impresiones que tengáis. Así vamos formando. Eh. La base. La base de datos. ¿Qué crees que va a pasar con Giants? Pues probablemente. Se. Yo creo que se va a quedar Werly. Eh. Yo. Yo espero que se quede Werly. La verdad. Me gustaría mucho. Porque es un. Es un jugador que en esta season. Va a destacar. Va a destacar. Yo os lo digo. Con los personajes que hay ahora. Jax. Completamente desatado. Con. Con el guinzo. Y. Ese Irelia está bastante bien. De hecho. Me gustaría que la practicara. Hecarim puede volver. Eh. Todo este tipo de. De carry top laners. Que se le da también a. A Werly. Pueden. Pueden estar ahí. Y él puede tener un impacto. Bastante importante. En. En. En el desarrollo de. De Giants. Lo de Motroko es cierto. No creo que sea cierto. No creo que sea cierto. Eh. Pero bueno. Ojalá. Ojalá se vaya. A la. A la LCS turca. Eh. Ha habido algún fichaje más. En la LCS. Aparte de Power of Evil. Bueno. Eh. Si te refieres a LCS europea. Eh. Unicorce of Love. Va a anunciar su roster. Dentro de nada. De hecho. Lo tiene que anunciar. Para la IEM San José. Y. Realmente así. A bote pronto. No se me ocurre a nadie. No se me ocurre a nadie. Sinceramente. Eh. Eso. Smith y J ha salido de G2 para. Para irse a Dignitas. Kiréis. Ha salido de Denial. Para irse a Dignitas también. Dignitas Norteamérica. Y. Y bueno. El cuyo mid es Fox. Probablemente el mid laner sea. Sea Fox. Y mira. Aquí tenemos otro. Otro ulti. Y de nuevo. Un ulti bastante mediocre. Bastante mediocre. Los ultis de. De Sebex. En este mid game. Que precisamente. Decíamos. Que. La partida. Eh. Podía pasar por sus manos. Pero estamos viendo. Como realmente. Está aportando bastante poco. Al equipo. En. En fase de líneas. Tampoco es que. Lo haya hecho. Eh. Bien. Pero bueno. Vamos a apuntar eso. Que con. Con. Con Twisted Fate. Sus teleports no son los mejores del mundo. Y. Y bueno. Estamos viendo. Como. Como es. Tri Pushea. Tri Pushea. Como. Aporta presión constante. De hecho. El farmeo es muy bueno. Eso si que hay. Eso si que hay que comentarlo. Pero. Al fin y al cabo. Aplicar presión. Es lo que les decía. Es como una especie de P. Que aplica mucha presión. Eh. En. En el mapa. Pero bueno. A lo mejor es eso. ¿No? Que. Con los teleports. Pues mira. No se le da bien. Se ha confirmado. El. Cambio de mid de origen. Efectivamente. Deirus Petta. Efectivamente. Se ha confirmado. O sea. No es un cambio. Sino que. Power of Evil. Entra como sexto jugador. Y como titular. Para la IEM San José. Puede flash. Rise no va a llegar a tipo. Ahí probablemente. Vale. No tenía ward. De hecho. Se ha aburado el trinket. Al. Al trinket azul. Y. Eso es lo que comentabais antes. ¿No? 10% de reducción de enfriamiento. Es decir. Tendría 10. 20. 35. No llegaría al cap. Del 40%. Otro teleport. Vale. Teleport a Rise. Con la carta amarilla. Bueno. No ha tenido demasiado impacto. De hecho. Probablemente. Pues no. Mira. No va a morir. Pero. Porque ha estado Ezreal. ¿No? Porque si se enfrenta uno contra uno. Ahí. Contra Rise. Probablemente. Estuviera muerto. De hecho. Ni se ha tirado el Zonia. Cosa que a lo mejor. Le podría haber venido bastante bien. Después de la primera carta amarilla. Para esperar a Ezreal. A que viniera el apoyo. Pero bueno. Ahí hemos visto como por lo menos. Lo han matado. Y ahí si que ha tenido impacto. En la teamfight. Obviamente. No el mejor. Pero si que es cierto. Que por lo menos. Ha ayudado. Gambit. Creo que Disband. Pues probablemente Fergus. La verdad es que Gambit. Bajo mi punto de vista. Era un equipo. Que era bastante. Bastante bueno. Y que tenía potencial. Para este split. Showns. El entrenador. Que por cierto. También había sido jugador profesional. Creo que aportó mucho. A la evolución de Gambit. Y me parece una pena. Si se disuelve el equipo. De hecho. Con Pinoy. Lo habían hecho bastante bien. En. En las relegations. Pero bueno. Oye. Es lo que hay señores. Y estas cosas pasan. Tiene 12 años de verdad. Ese Twisted Fate. No Tyson. No tiene 12 años de verdad. No tiene 12 años. Es Sebex. Y. Es un Challenger Midlaner. Tiene dos cuentas. En Challenger. Una en el top 22. Y la otra en el top 100. Y. Y nada. Eso. Estamos. Pues eso. Primer episodio del. Ojeador. Primer episodio. En el cual estamos viendo. A un Sebex. Bastante. Escaso. A la hora de. De. Carrilear. ¿No? De. Aprovechar esos recursos que tiene. Tiene 4 kills. 260 de farmeo. Una auténtica brutalidad de farmeo. Más de. 10. Minions. Por minuto. Y eso significa. Que vale. Os lo comentaba antes. Es como un Peck. Que farmea muy bien. Power of Feeble. Pero. Le falta que esos ultis. Consigan una kill. Porque si os fijáis. Peck. Con Twisted Fate. Siempre que tira un ulti. Siempre que tira un ulti. Consigue algo. Ya sea una torre. Una kill. Un dragón. Un varón. Algo. Un objetivo. Y da presencia. A la partida. Sin embargo. Sebex. Tira unos ultis que. Sebex. Oh. Lo conozco. Me encanta ese chaval. Pues eso. Estamos. Revisando un poco. Que es. Que es lo que va a ser. De este midlaner. En el 2016. Vamos a intentar ver. Como. Está de momento. Y luego. Ver una evolución. No. Probablemente. Dentro de un mes. En el quinto capítulo. Vayamos a ver. Que tal está. Y. Y como ha evolucionado. Si ha mejorado. Con Twisted Fate. Perdón. O si. Siguen. En las mismas. Que realmente. Sería una pena. No. Que este jugador. No. No progresara. Porque ya os digo. Bajo mi punto de vista. Es un jugador. Que perfectamente. Puede estar en Challenger Series. Está claro. Que para el LCS. Le queda un camino. Largo. Porque un año. Sin competir. En 2014. Recordamos. Cuesta mucho. De recuperar. Pero señores. Ahora mismo. Está a un buen nivel. Dos cuentas en Challenger. A priori. Parece. Que con Twisted Fate. No es su mejor campeón. Hemos visto. Que le gusta jugar mucho. Leblanc. Mileners ofensivos. Tal vez. Twisted Fate. Pues eso. Simplemente lo esté practicando. Hemos visto. Hemos visto también. Perdón. Que ha practicado. Muchísima Lulu. Por lo tanto. A lo mejor. Está buscando. Mileners. Que puedan aportar. Ojísimo. Al teleport. Para escaparse. Y para revelar. De hecho. Vamos a poner su visión. Perdón. Pero bueno. De todas formas. También comentar. Que Amikunu. Creo que es Wicked. Creo que es Wicked. Jugando con Irelia. Y tenemos jugadores. Más o menos conocidos. Kasadar. Juega. Tiene varias cuentas en Challenger. Si no recuerdo mal. Es bastante bueno. ¿No? Ledak. Que es el anterior coach. De origen. Y ex jugador profesional. Y ATR Golden God. Que también. Está. ¿No? En esa escena de Challenger. Por equipos. Y tiene un equipo. Si no recuerdo mal. Top 10. Una cosa así. Así que la verdad. Es que. Hay jugadores. Bastante. Bastante. ¿Qué opinas del fichaje. De W por TSM? Me parece un fichaje. Bastante interesante. La verdad. Y que. Obviamente. Con su. Dosis de. Llamémosle. No sé. No sé. No sé cómo explicarlo. Para que suene. Para que no se le ve mal. Pero bueno. Con su dosis. De salseo. Y. Oh. Que buen Zonia. Que buen Zonia. Pero se va a comer el. El cooling. Sí. Efectivamente. Se va a comer el cooling. Y ya está muerto. Pero bueno. Por lo menos. Se ha hecho. Se ha hecho una doble. Y ahí sí que ha tenido impacto. En. En esa. En esa teamfight. A lo mejor su equipo. No. No lo ha hecho del todo bien. Pero bueno. Comentar el tema de. De doble lift. Que la verdad es que. Salseo. Asegurado. En. En. En Norteamérica. Y. Creo que. Va a ser un equipo. Bastante decente. Recordamos. Para la IEM San José. Van a participar. Haunzer en top. Svenskeren en jungla. Bjergsen en medio. Doble lift. Y. En support. Kassink. Kassink. Decían algunos que iba a ser Adrian. Y al final no ha sido Adrian. De hecho ha sido Kassink. Y la verdad es que. El roster de TSM. Bajo mi punto de vista. Es una cosa. Bárbara. O sea. Es una locura de roster. Creo que va a ser un. Un equipo brutal. De hecho. Tienen tres europeos. Tienen tres europeos. Y. Y bueno. Señores. Un roster. Que a priori. Se. Se. Plantea. Como. Como uno de. Los contendientes. A ganar esa. Esa IEM San José. Recordemos que. No va a ir Fnatic. Va a ir Origen. Y Origen. Va a contar con. Power of Eball. No va a contar con. Peke. De momento. La. La confirmación. Oficial. Que ha dado. El equipo. Es que. Power of Eball. Va a ser titular. Para IEM San José. Después va a ser sexto jugador. Decían algunos. Que iba a ser algo. Como una especie de. Faker y Shihun. Ya veremos a ver. Que es lo que pasa. Eh. Tres europeos. Dos daneses. Dinamarca. Tope U. Pues mira. Fíjate. Eh. Dignit. ASU. Que ahora mismo es. Follow WeSports. Eh. Prácticamente son todos daneses. Eh. De hecho. Creo que son todos daneses. Son todos daneses. Si. Así que ya sabéis. Ja ja. Ya sabéis. Señores. Eh. Dinamarca. Dinamarca. Tiene jugadorazos. En la LCS. Y. UOL. UOL. Que no está confirmado. El roster. A un. Adrian Killer. No está confirmado. Porque. Tenemos que ver. Que es lo que. Que es lo que sucede con ellos. Eh. Eh. Decían. Que por la chaqueta. En la foto. Podía ser Fox. Eh. Otros decían. Que podía ser. Eika. Eh. Ya veremos. Ya veremos. Que es lo que sucede. Probablemente sea Fox. Por el tema de la chaqueta. Eh. Que opinas de Alfari. Alfari. Es. Muy bueno. Es muy 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 bueno. Pero sabes cual es el problema. Que. A veces puede llegar a ser muy rager. Y ese tipo de jugadores. Y. Y me explico. ¿No? Como Amin. No sé si lo conoceréis. Eh. Gilius. Son jugadores que. Son muy buenos. Individualmente. En. En lo que es skill. Y lo que es. Eh. Control de su línea. Pero tienen un serio problema. Y es el tema de. Eh. De hecho aquí. Ya comentando el tema de Sebex. Ahora seguimos con. Con eso. Lo ha hecho perfecto. Cartas amarillas. Constantemente. Impacto brutal. En esta teamfight. Vamos a destacar que. Las cartas amarillas. Las controla a perfección. Cartas amarillas. En teamfight. Muy buenas. Y comentamos. El tema de. Alfari. Alfari. Que es un jugador. Eh. Que ha jugado. En. En Challenger Series. De hecho. Podemos destacarlo. En el. En el siguiente. Ojeador. Sinceramente. Podemos comentar. Eh. Acerca de. De Alfari. Si os apetece. En un episodio. Eh. Próspero. Te digo una cosa. Alfari. Eh. Morsu. Y Binsu. Son tres jugadores. Que quiero. Que quiero comentar. En próximos ojeadores. Aparte de Sebex. Pero. Diciendo ya. Un poco más. El tema de. De Alfari. Es un jugador. Que. Si no ragea. Es muy bueno. Es muy. Muy. Muy bueno. Individualmente. Es una especie. De. No se como. No se como. Te lo podrías poner. Pero. En su linea particular. Es. Es buenisimo. Es buenisimo. Es como Gilius. Es como Gilius. Saben. Saben controlar. Su rol. A la perfección. Pero les pierde. Les pierde el rageo. Les pierde el rageo. Y claro. Luego. Luego tenemos. Jugadores. Como por ejemplo. Sebex aquí. Que por cierto. Va a tirar otro teleport. Y va a morir. Ayuda de su equipo. Buen flash. Buah. Se la ha jugado muchísimo. Se la ha jugado muchísimo. Se la ha jugado muchísimo. Muchísimo. Señores. Estamos viendo. Comentábamos antes. Que Sebex. Se la jugaba. Ahora se la ha jugado muchísimo. Otro teleport. 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 Parece ser para finalizar la partida. Oh que buena. Que bien lo ha hecho ahí. Que bien lo ha hecho ahí. Con ese teleport. Ah. Que con ese teleport. Acaba de. Acaba de. Redimirse de todos. Los malos ultis. Que. Que ha pegado antes. Pero bueno. Parece que. Parece que la partida. Va. Va a finalizar aquí. Ahora vamos a hacer. Un breve descansito. Para que. Me hidrate. Y os voy a comentar. Un par de cosas. Vamos a rellenar la base de datos. Y. Eh. Luego vamos a continuar. Con otra partida. De Sebex. Y vamos a comentar más. Eh. Cosillas. Así que. Partida finalizada. GG. 6. 2. 9. Por parte. De Sebex. Quiero que me dejéis. En los comentarios. Del chat. Que es lo que os parece. Si. Si realmente lo ha hecho bien. Si ha tenido un impacto positivo. En. En la partida. Y. Eh. Rellenamos. Los. Los datos del. De la base de datos. Uy va. Uy va. Uy va. Aquí. Vale. Comentaros. También. Eh. Un botoncito. Bastante interesante. En el que podéis participar. En. Eh. Esto que tenemos aquí. Ford. Championship. Tenéis toda. La. Información. En la página. De la SL. Haciendo click. En el banner de abajo. Podéis participar. Ya os digo. Eh. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 7. 8. 9. 10. Y 11. De diciembre. Tenéis aquí. Entrenamientos. Clasificación. El 12. De diciembre. Es el. Qualifier Day. Y el 18. De diciembre. Gran final. En el. Microsoft. Auditorium. Así que nada. Para participar. Abajo. En la descripción del canal. Hacéis un click. Y os lleva. Directamente. Para todos los interesados. Yo os digo. Inscribíos. Que la verdad es que. Eh. Vale la pena. Forza Motorsport 6. Ford Performance Championship. Vamos a rellenar la base de datos. Si os parece. Vamos a poner el nombre del. Del jugador. Me voy a poner los datos a la izquierda. Vamos a ir por aquí. Nombre. Se llama Sebastián. Y apellidos. Es. Mejcal. Este. Los nombres. Fecha de nacimiento no tenemos. Nacionalidad. Polaca. Elo máximo. Vamos a ir a su cuenta. Eh. Top Challenger 22. Podríamos poner perfectamente. Top Challenger 22. Eh. Elo actual. Mmm. Vamos a poner el elo de su. De su smurf. 792 puntos Challenger. Que es con la que más juega. Porque hay que recordar. Que con la otra no. No. Pues eso. No le da mucho uso. Eh. Posición. Midlaner. Y en el perfil. Quiero aquí que me comentéis. Tengo varios perfiles. Versátil. Controlador. Agresivo. Y defensivo. Controlador. Es lo que os estaba comentando antes de. Quiero controlar el mapa. Quiero controlar objetivos. Quiero saber vuestra opinión. ¿Os ha parecido Sevex un jugador ofensivo? ¿Os ha parecido un poco más? Eh. Eh. Agresivo. ¿Qué aspectos destacaréis de la personalidad de este jugador? Porque le hemos visto. Eh. Ser un poco más. Eh. Defensivo en línea. Y también. Hemos visto. Que. Eh. Sus teleports no han sido buenos. Así que a lo mejor. Yo estoy equivocado. Y no es tan controlador. Si no es un poco más agresivo. Eh. Decís aquí. Eh. Controlador. Eh. Midlaner separado. Pues venga. Vamos a ponerlo midlaner. Ja, ja, ja. Eh. Agresivo. Agresivo. Controlador agresivo. Ambas. Se la juega mucho. Eso es cierto. Coro. Eh. Lucas. ¿Podría ser la fuente un poco más grande o en negrita? Es solo para que se vea mejor. Lo que podemos hacer es acercarnos. ¿Sí? No. No podemos. Bueno. No sé. Eh. Lo siento. En el próximo programa intentaré que esto quede un poco más chulo. Y no sea tan parrafastroso. Eh. Disculpadme. Ya. Ya os digo. Es la primera vez que hago algo en Access. Así que bueno. En cualquier caso decís eso. Controlador agresivo. Vamos a poner controlador agresivo. 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 Y el equipo. Y el equipo ahora mismo está en Inspire Esports. Y qué valoración le daríais. Y qué valoración le daríais. Como jugador individual. Eh. Lo que habéis visto hasta ahora. Le daríais un 5. Un 6. Un 7. Comparándolo. Con jugadores de LCS. Me decís. Respecto a Peke. Creo que este hombre es un 6. O es un 5. Quiero que me hagáis una comparación. Obviamente es muy complicado. Eh. Es muy, 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 muy complicado. Que. Eh. Obviamente saquemos una conclusión de esta valoración. Porque es que no. No tendría sentido. Le hemos visto una partida. Pero bueno. Ya para ir tanteando un poco. El tema. 0. 6. 7. 7. 6. 7. Veo muchos 6. Vamos a poner un. Vamos a poner un 6. Y. Ahora vamos a entrar un poco. En las características técnicas. Del. Jugador. Vamos a entrar un poco en. Que creéis. Que es lo que destaca. De. Cebex. Vale. Yo lo que he visto. Vale. Hay. Características técnicas. Psicológicas. Y estratégicas. Vale. Técnicas. Se refieren un poco más. A las mecánicas individuales. Por ejemplo. Una que voy a poner yo. Es. Cartas. Amarillas. En. Teamfight. Vale. Hemos visto en una teamfight. De las que estaba constantemente. Con Twisted Fate. Vale. Vamos a aclararlo. Eh. Tirando cartas amarillas. Con. Con bastante solvencia. Podemos poner también. El tema del farmeo. Efectivamente. Decía. Got myself. Lo ha destacado también. En 2013 Zidane. Así que vamos a ponerlo. Epa. 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 Que se me va. A ver. Señora. Señora. Access. Me va a dejar tabular. No. No. No puedo. Bueno. Pues vamos a poner aquí. Vamos a ponerlo con comas. Y luego ya esto lo solventaré el próximo día. Eh. Farmeo. Farmeo con Twisted Fate también. ¿Qué más? ¿Qué más cosas? Eh. Farmeo. Control del personaje. No hace overextend. Hombre. Tedorian. Yo te voy a decir una cosa. Yo sí que le he visto un par de overextends. Baqueos malos. Así que podemos aquí poner perfectamente. Eh. Sabe tradear en línea. Me gusta. Kurai. Vale. Tradeo. Tradeo de línea. Eh. Vamos a poner los bugs. Bugs arriesgados. Y. Bueno. Este pescapa. Eh. Vamos a poner el overextend. Que sí que ha hecho. Sí que la ha hecho porque la han cogido una vez en overextend. Aunque tenga buen farmeo. Los primeros minutos ha fallado muchos minions. Eso es una cosa Javi. Javi. Spee. Que vamos a destacar también. Eh. Aunque tiene. Buen farmeo. Vamos a ponerlo en observaciones. Mucho mejor. Aunque tiene buen farmeo. Ha fallado. Muchos súbditos. Al principio. Perfecto. Buena observación. Muchas gracias. Eh. Vale. Vamos a pasar con las características psicológicas. Esto es un poco más complejo. Porque. Vamos a ver. Cómo. Mmm. Va a evolucionar el jugador. Ahora mismo sabemos. Pues eso. Que es agresivo. Que se la juega bastante. Entonces vamos a ponerlo. Agresivo. Y. Eh. Podemos poner también. Que. Eh. Le hemos visto con. A veces. Demasiada agresividad. Vale. Es agresivo. Y a veces es demasiado agresivo. Entonces. De momento. Si me. Si me proponéis otras cosas. De. De características psicológicas. Lo. Lo ponemos sin ningún tipo de problema. Pero ya os digo. Es bastante complicado. Que saquemos algo en claro. Simplemente. Eh. Habiéndole. Visto. Una partida. Porque. Sinceramente. Hay que ver la evolución de. Del jugador. Y. Es muy difícil. Sin conocerle. Desde fuera. Saber. Que es lo que está pensando. En. En todo momento. Eh. No farmea bien bajo torre. Eso lo hemos comentado. Bueno. No. No lo hemos comentado. Efectivamente. Vamos a ponerlo por aquí. De hecho. Vamos a hacer una aclaración. Vale. No farmea bien bajo torre. Eh. Características psicológicas. Vamos a ir a características estratégicas. Vale. Aquí si que podemos. Exacto. Albertito 84. Dice. TPs deficientes. Efectivamente. Eso es una característica estratégica. Muy importante. Puedes tener en cuenta su build. Exacto. Eh. Build. Poco óptima. Eh. Maestrías. No. Si. Maestrías y runas. Efectivamente. Buen apunte. Muchas gracias. La verdad es que ya os digo. Si me vais ayudando aquí. Lo vamos a ir sacando muchísimo mejor entre todos. Eh. Se parece mucho a pepinero. Yo no estoy de acuerdo con eso. Crow. Porque. Pepinero tiene mucha presencia. Mucha presencia. Y hemos visto que Sevex. Tira los TPs. Eh. Tira los Sultis. Pero su presencia es escasa. Eh. Eh. Compra pinks. Vale. Podemos ponerlo también. Interesante. Eh. Desconocimiento. Efectivamente. Donde están los enemigos. Muchas gracias. Carre. Corre. Perfecto. Y. Eh. De quien es este análisis. Estamos haciendo el análisis de Sebastián. Es Mezcal. Eh. O también llamado Sevex. Y hemos hecho ahora mismo una partida. La podréis ver. Eh. Repetida. Según terminemos este stream. Así que ya os digo. Buen split push. Efectivamente. Whisquinto. Muchas gracias. Eh. Buen split push. Vale. Split push. Ok. Pues con esto. Señores. Eh. Habiendo tocado un poco todos los palos. Lo que vamos a hacer es un descansito de un par de minutos. Y volvemos ahora. Yo me tengo que hidratar. La verdad es que estoy bastante seco. Por eso estoy siendo bastante. Así que disculpadme. Dos minutos. Y volvemos ahora. En breves. Hasta ahora. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete! 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 Buenas. Ya hemos vuelto. Ya he bebido. Ya estoy por aquí ¿Qué tal estáis? Vamos a seguir con Elogeador Para los que acabáis de llegar Lo que vamos a hacer es repasar A un jugador En concreto, disculpad que quite la música Vamos a repasar A Como os ponía por aquí, Sebastian Smexcal, Sebex Top 22 Challenger Tiene una cuenta actualmente Tiene dos cuentas en Challenger Una top 22 Y la otra Challenger 792 puntos Es midlaner Y hemos llegado a la conclusión De que es un jugador Controlador y es un jugador agresivo Le gusta controlar el mapa, le gusta ahogar A sus oponentes Comentaros también que le podéis dar follow Al canal de SLLol Es 24 horas The League of Legends en castellano Y también podéis darme Follow a mi en twitter Arroba L rojo barra baja Barra baja Sí Son dos barras bajas Cuidado con eso Y podéis darle follow a SL Spain en twitter Que es arroba SL Spain Así que señores Seguimos con Elogeador Y seguimos con cositas interesantes Vamos a ver otra partida Vale, vamos a ver otra partida De Sebex Porque sé que me interesa ver un poquito más Que es lo que nos puede aportar Vamos a seleccionar una partida Que dure eso Unos 20-30 minutitos Y vamos a comentarla Vamos a poner 30 No Vamos a poner 25-30 Ya os digo Para los que no conozcáis este programa Lolking Lo que tenéis que hacer es Venir a lolking.net Que no es .com Me había equivocado Perdón Lolking.net Darle a replace Y en replace Buscáis el La persona O el summoner Que vosotros queráis Por ejemplo Oye Quiero saber Que es lo que hace Mi jugador favorito Por ejemplo Xpeke Pues ponéis Xpux Le dais a enter Y os sale todas las partidas En las que Xpux Ha jugado Vale Ayer jugó una No se cuando jugó otra Le dais a view match Os sale Todo Todo O sea tenéis el timeline Con las torres Con las muertes La La Como se llama La gráfica de oro Los minions Tenéis absolutamente Todas las estadísticas Que vosotros queráis Y Lo mejor de todo Es que podéis ver Las maestrías Y las runas De vuestro jugador favorito Entonces Como el jugador Que nosotros vamos a jugar hoy Es Xevex Y este es Superfil Twelve years old Mid Vamos a revisar Un par de partidas más Os había dicho Que estaba jugando Mucho con Twisted Fate Quiero verle con otro personaje Porque si no va a ser Un poquito aburrido De hecho esta partida Juega contra Steelbat Que tenemos por aquí Donde está mi compañero Xevex Vamos a ver Vamos a buscar Por cualquier duración Que si no Si no Se nos reduza Bastante la búsqueda Lulu 24 minutos 24 minutos Vale Pues vamos a ver Con Lulu De hecho Esta la debe Haber jugado Hace nada Tiene 12 años No, no tiene 12 años No tiene 12 años No tiene 12 años Eso es una coña Supongo que habrá puesto En su Twitter O sea en su perfil Perdón y sin más Supongo que hará referencia Que es un poco rager O lo que sea En fin Tenemos aquí A nuestro compañero Xevex Y vamos a verle las runas Con Lulu De nuevo Otra vez El fallo que comentábamos antes Va a llegar como mucho Al 35% O se va a pasar Y eso No lo queremos Comentaba antes Para los que no habéis estado Que aquí Lo que se hace En azul Es ponerse 7,5 De reducción de enfriamientos Plano Es decir Todas las runas Planas Y en quintas Lo que hacen Es ponerse Una quinta De reducción de enfriamiento Así te quedas Con 10 Porque te da 2,5 La quinta Y te da 7,5 Las azules Amarillas De vida por nivel Completamente estándar Y Rojas De penetración mágica Junto con Las dos quintas O sea El lleva 3 Pero serían dos Quintas De poder De habilidad Maestrías Volvemos A ver La rama De Kuning La rama De utilidad Y es un poco Más enfocado A Proveer Proveer De escudos Proveer De curas A tus compañeros Con esta maestría Tus curas Y tus hechizos Son un 10% Más O sea Son un 10% Mejores Perdón Adicionalmente Tus escudos Y tus curas Añaden Al compañero Que le has hecho Le has metido El escudo O la cura Un 15% De resistencias Tanto Resistencia mágica Como armadura Por lo tanto Un talento Bastante interesante Para Lulu Y unas maestrías Que yo creo que Se van a jugar Bastante ¿No? Porque Al fin y al cabo Si os fijáis 45% De De CDR Y vamos a ver Como Sebex Pues eso Va a estar Constantemente Aportando Utilidad A su equipo De hecho Se hace las Jonias Esos son 10 Más 15 Son 25 Más 5 Son 30 Tiene 30% De CDR Y Y eso Le va a venir Muy bien Además Con la maestría De De los escudos Empieza Por la E Cosa que Está bastante bien E Q W Se la sube A level 4 Y a partir de ahí Maximiza Q Y E Bastante Común No se sube La W Hasta Nivel 4 Ojo con eso Para meter más presión En línea Con la Q Pero bueno Vamos a ver La partida Lo único que tenéis que hacer Es darle a Download Replay Ejecutáis Y se ejecuta Todo Perfectamente Se nos va a poner La pantallita de carga Y nosotros Nos vamos a ir A la pantalla De replay Vamos a leer Si tenéis alguna pregunta Por aquí Lucas ¿Qué opinas De los jugadores Coreanos En China? ¿Qué pasará con ellos? Hombre Probablemente se vuelvan ¿No? Yo creo que se van a Se van a volver Y sinceramente Me gustaría Por ejemplo Que jugadores como Como Dandy O como Mata De hecho Dandy ha dicho Que se va a quedar En Vichy Gaming Se volvieran Sobre todo Mata Imp Pero bueno Es que China Es mucho dinero Es mucho dinero De hecho Mata estaba cobrando Unos 600.000 Euros al año Una auténtica Borrada Vamos a cambiar De pantalla Perfecto Vamos a darle El pause Disculpad que vea Pero Estoy quedando Sequísimo Vale Vale Todo configurado Listo Vamos allá Sebex Está jugando Con Lulu Contra Leblanc A ver Quién me sabe decir Por el chat Quién ganaría Qué enfrentamiento Cuánto cobra Peke Pues la verdad es que No lo sé A ver Quién sabe decirme Quién gana De este enfrentamiento Lulu o Leblanc A priori es bastante fácil Pero bueno Vamos a hacer esto Un poco más Dinámico Y que vosotros Podáis aprender Y podamos establecer Un debate Comentáis Lulu Lulu hasta nivel 6 Lulu Lulu Estáis en lo cierto Comenta Pablo Leblanc Lulu por el ulti Leblanc capa Dice Keireth Lulu Efectivamente Va a ganar Va a ganar Lulu Está claro Y la cosa aquí es Saber por qué Por qué va a ganar Lulu Lulu es un personaje Que del 1 al 3 Va a ser muy ofensivo Muy 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 ofensivo Y a Leblanc Si le eres ofensivo Si le puedes tradear Constantemente Hasta nivel 6 Va a sufrir mucho Va a sufrir mucho Es un a Leblanc Y Con auto attacks Con habilidades Es fuerte Pero Es realmente fuerte Cuando coge Su ultimate Y puede meterte La carga De la pasiva Y destrozarte Completamente Entonces Lulu Al ser un personaje Que es muy poco Bursteable Es muy difícil Es muy difícil Que Leblanc Le pueda matar Estamos viendo Como Sebex No está siendo agresivo Y eso me extraña Vamos a apuntarlo Porque Porque hay que sacarlo Normalmente Lo que suelen hacer Las Lulus Al empezar por la E Es estar constantemente Jarraseando Al contrincante Con auto attacks Como hemos visto ahora Pero no lo estamos viendo Estamos viendo Un Sebex Muy Controlador Muy Quiero farmear Quiero Limitarme Simplemente De hecho Ha subido a level 2 Y ha sido agresivo Ojo a eso Level 2 Level 2 Agresivo Muy importante Que siempre Que subáis A level 2 Antes que el rival Seáis agresivos Porque Si buscáis un trade Si conseguís conectar Un tradeo A partir de ahí Siempre va a ser Beneficioso para vosotros Porque tenéis más estadísticas Tenéis más armadura Tenéis más resistencia mágica Si lleváis resistencia mágica Al fin y al cabo Tenéis más daño Más vida Y va a ser muchísimo Más rentable Hacer un trade Nivel 2 A nivel 1 Que nivel 2 A nivel 2 Por el tema de las estadísticas Porque tenéis más daño Etcétera Y os tienen menos Obviamente Lulu es mejor al principio Prushea más Castiga bien Tiene escudo Y corre más Y a partir de nivel 6 Es anti asesinos Que es cuando brilla Leblanc Jeje Pues fíjate que Tú comentabas eso Y de momento Lo que ha hecho Sebex es volver a base Comprarse botas Y simplemente Seguir farmeando Así que ya te digo A priori Estamos viendo Un jugador Bastante pasivo Con Lulu Nada agresivo Que simplemente Él pushe a la línea Y yo me olvido Yo me olvido Yo farmeo Estoy aquí Y estoy tranquilo En medio Así que a lo mejor Tenemos que corregirnos De lo que hemos puesto antes Y orientarlo más A controlador defensivo Vale Habíamos dicho Controlador agresivo Pero simplemente Puede ser por el personaje Lulu que a priori Comentaba Keireth Que es un Que es un personaje ofensivo Y de hecho lo es Sobre todo Nivel 1 De nivel 1 A nivel 3 Ojo que esa Leblanc Lleva a prender Efectivamente Leblanc Le va a reventar Yo no lo creo Porque De momento Va Nivel 4 Estamos viendo Que Está jugando pasivo Leblanc De hecho Se está dedicando A farmear Le saca ya 7 súbditos Sebex Y por ende Vamos a ver Que Que Leblanc Cuando suba a nivel 6 No le va a poder hacer nada A Lulu Y si se lo hace Lulu se va a tirar el ulti Y se va a ir Así que En línea Los primeros niveles Debería Si Luego ya no Luego ya relax Y veremos En las escaramuzas Leblanc no debería Matarle nunca Al 1 contra 1 Efectivamente Normalmente Lo que sueles hacer Con Lulu Es compensar Que luego Vas a ser muy defensiva Porque Prácticamente No vas a poder matar A nadie 1 contra 1 Ya tienes que ir Muy fedeado Para que Mates a alguien 1 contra 1 Y Suples eso Que en ley Te quedas Pues eso Más rezagado Más protegiendo A tu AD carry Teniendo un muy buen early O sea Intentando Tradear Constantemente Intentando que El contrincante No pueda Farmear Y estamos viendo Ahora mismo Que Sebex controla Muy bien El tema De Le meto A un minion La E Y le meto La Q Para tradear Al contrincante Lo está haciendo Muy muy bien Y eso es una mecánica Muy importante Que sabemos Ahora mismo Que controla Quizás Depende del pick Y no del jugador Quizás con Lulu Lo que busca Ser un apoyo más Mientras que TF intenta sacar El carro Si Kurai Eso es completamente Cierto Tienes toda la razón Del mundo Pero hemos visto Como El concepto Del personaje Twisted Fate Es un concepto Agresivo Pero estamos viendo Como con Lulu Que el concepto Al principio Ser agresivo Está siendo defensivo Entonces Al fin y al cabo Pues mira Buen Roam Oh que buen flash Vale Perfecto Muy buena Muy 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 buena De Xevex Muy buen Roam Muy buen Roam Ha pushado la línea Se ha ido Encima lo ha hecho Por el lado Indicado Donde no tenían No tenían guardeado Donde no suelen Tener guardeado De hecho Vuelve Cuando la línea Está pushada Perfecto Roameo De De Xevex 10 de 10 Sinceramente 10 de 10 O sea Lo ha hecho Perfecto Eso defensivo Podemos replantearlo A rotaciones En vez De en línea Uno contra uno Eso ha sido Bastante agresivo Si Efectivamente Juega en algún equipo Xevex Si Está ahora mismo En Inspire Esports Inspire Esports Está con jugadores De De XLCS Está Gopentop Airwax En En la jungla Airwax Que era el Jungla De Copenhague Walls Moves En Support Que lo recordaréis Porque Jugó con Gambit De AD Carry Porque no tenían Otra persona Que pudiera jugar AD Carry Y En Su No me acuerdo Quien es Es un Chico Que tiene Un Nombre Bastante Raro Y no es Prácticamente Conocido Es un Jugador De Challenger Sin más Pero si Si tiene Equipo Y es un Equipo Bastante Bueno De hecho Probablemente Sea un Contendiente Para Para La Challenger Series De 2016 Así que Ya os Digo Ojito A este Jugador Porque Sinceramente Le veo Muchas Posibilidades De que Este Pegándose Con Con la Gente De Mediano Nivel Entonces Al Uno Contra Uno Juega Pussy Y en Rotaciones Con el Apoyo De Sus Compañeros Se Le va La Pinza Confirmamos Pues Podría Ser Una Muy Buena Definición Y Sin Capa Te digo Una Cosa Sin Capa Me Lo voy A apuntar Porque Es Que Es Que Lo hemos Visto Es Que Precisamente Es Eso Lo Que Le Estábamos Diciendo Que Tendría Que Corregir Hemos Visto Que Según Venía Un Compañero Se Volvía Absolutamente Loco Absolutamente Loco O sea Se Tiraba Hacia Adelante Era Demasiado Agresivo Pero En Línea Tanto Con Twisted Fate Como Con Lulu Le Hemos Visto Muy 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 Defensivo Así Que Perfectamente Podemos Ya Empezar A Conocer Un Poco Más A Este Jugador Y Valorar Que Precisamente Es Eso En Línea Juega Pasivo Y Juega Simplemente A Farmear Obviamente Ya A partir De Nivel 8 Cuando Ya Ha Sacado Una Kill Está Muy Por Encima De Blank Le Está Jugando Con K K Osea Que Hay Gente Bastante Conocida K 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 Sin New Xalot Hombre Es Muy Bueno Pero Nunca Le he Visto Competir El Solo Que Es Un Crack Luchir La Verdad Es Que Ese Hombre Es Muy 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 Bueno Mecánicamente En Lo Que Solo Que Pero Como Nunca Le he Visto Competir En Ningún Equipo Pues No Sabría Decir Como Es En Realidad Porque Hemos Visto Como Por Ejemplo Incarnation En Solo Que Es El Amo Osea Es Buenísimo Es Un Auténtico Crack Y De Nuevo Se Vuelve Loco Sebex Es Un Auténtico Crack Pero Luego En LCS Pues Cambia Mucho La Cosa Es Muy Bueno Es Cierto Pero Claro No Es No Es El Que Domina Todas Las Líneas Como Por Ejemplo Si Podría Ser En Solo Que Ya Te Digo Si Nukesalot Es Muy Bueno En Solo Que Pero Volvemos A Las De Antes Que Luego Cuando Si Está En Un Equipo De Charger Series O LCS Pues A lo Mejor No Es Tan Bueno Por Ejemplo Te Pongo El El Ejemplo De White Knight Que Estaba En Alternate Ese Tío Siempre Fue Sustituto De Foren En Lord Otro Otro Elo Crack Sabes Otro Señor Que En Cuanto Elo Es Ha sido De Los Mejores Y Ha sido El Mejor El Que Más Se Lo Ha Tenido Entonces Ya Te Digo Si Vale Solo Q Muy Bien Pero Por Otro Lado Luego Llegas Al Ecs Y Ves Que El Pobrecillo No Gana Una Línea Porque Tienes Ayuda De Tu Jungla Y Cuentan Muchas Más Cosas Que Simplemente Ser Bueno Mecánicamente Y Tu Que Lo Eres Ojeador Yo Soy Platino 3 Pero No Se Porque Es Importante Eso Pero Bueno Te Lo Digo Si Tienes Curiosidad Tenéis Que Seguir A Tamski Pues No Lo Conozco No Lo Conozco Aitor No Se Si Es Un Troleo Que Puede Ser Un Troleo Perfectamente Pero Vamos Ya Os Digo Hay Muchos Jugadores En Challenger Muchísimos Jugadores En Challenger Que Son Realmente Buenos Y Son Interesantes De Seguir Porque Viendo Jugadores De Este Estilo Sebex Podéis Seguir También A Amin Que Es Un Muy Buen Jugador Incluso Jugadores De Challenger Series Y Más Aprendéis Mucho En Lo Que Es Nivel Mecánico Por E Sebex Que Controla También Ahora Mismo Las Es Con Lulu Estas Pequeñas Mecánicas Que A lo Aportar Muchísimo A Las Partidas For El Lord Igual Shot Wave De 4k De Elo Efectivamente Pero Bueno Ya Os Digo En Cualquier Caso Es Realmente Fundamental Que Veáis Partidas De Otra Gente Para Aprender Cosas Si Si Quereis Aprender Es La Mejor Forma Ver Como Juegan Tus Idolos Por Ejemplo Faker No Es No Es No Es Un Buen Espejo En el Que En el Que Mirarse Porque Hace Cosas Que Tu Nunca Vas A Poder Hacer Ese Hombre Hace Cosas Que Tu Nunca Vas A Poder Hacer Por Mucho Que Se Lo Ves Hacer Por Mucho Que Te Interese Que Te Distancias Pero Bueno Comentaba Faker No Es El Mejor Ejemplo Porque No Lo Vais A Poder Imitar Pero Estos Jugadores De Challenger Que Cometen Errores Y Que Hacen Cosas Que La Gente Normal No Suelo Hacer Mecánicas Escondidas Del Campeón Pues Es Muy Bueno Que Les Miréis Que Les Expectéis Y Aprendáis De Ellos Electro Kidi Que Te Parece Nunca He Visto Jugar LN Z H L Juega Ya No Se N L N K Z H Nunca He Visto Jugar Que Opinas Del Lado Oscuro Es Un Jugador Muy Bueno Pero Creo Que Por Problema Estudios No Puede Ser Constante Y No Puede Dedicarle Tanto Tiempo Al Juego Como 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 Le Según Lo Que He Escuchado Ojo Que Me Puedo Estar Equivocando Perfectamente Pero Ya Os Digo De Lo Que He Escuchado Es Un Jugador Que Osea De Lo Que Le El El Torneo De Expansión Otra Vez Compañero Perdona Que Cambie De Tema Pero Compañero Se Vuelve Loco Estuvo En El Clasificatorio En El Torneo De Expansión Con Avalanche Creo Que Fue Torneo De Expansión O Challenger Series No Lo Recuerdo Pero Algo Así Si Que Fue No Si Si Fue Bueno No Lo Recuerdo Bien Pero Estuvo Con Avalanche Europeo Y La Verdad Es Que Bastante Interesante La Build De Roa Con Lulu Que Me Parece Pues Que Hay Un Problema En Esta Season Me Me Gusta Que Me Preguntes Albertito Porque Creo Que Hay Un Problema Bastante Serio En Esta Season La Build De Roa Tardas 10 Minutos En Stackearla Es Si Se Lo Hace En 16 Tardas Hasta El 26 Entonces Al tardar 10 Minutos Hay que Destacar Que Si Te Lo Completas En El 30 Osea Si Llegas A Full Stacks En El Minuto 30 De Que Te Sirve Eso Si Las Partidas Aquí Se Acaban En 25 Minutos Realmente Prefiero 40% De CDR Cuando Tengas El Morelo Y Las Botas De Cooldown Que Porque El Power Spike El Pico De Poder Es Muchísimo Más Grande 40% De CDR Es Prácticamente La Mitad De Las Skills Es 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 Si Tu Habilidad Son 13 Segundos Más O Menos Está Por Los 7 7 Segundos 8 Segundos Es Una Burrada Es Una Burrada Que Te Reduzca Prácticamente Tiempo A La Mitad Sobre Todo Ahora Teniendo En Cuenta Que Tienes 45% De CDR Que Es Precisamente Lo Y Lo Que Son Gustos Está Claro No Morelo Y 45% De CDR Que Tirar Un Poco Por La Rama De Escalar Al Late Game Antes En Top En Medio Lulu Con Roa Con Varas Las Edades Es Buena Es Buena Porque Llegas Al Minuto 40 Tienes Muchísima Vida Tienes Muchísimas Estadísticas Y Muchísima Maná Por Cierto También Y Realmente Es Muy Difícil Que Te Tumben Pero Y Duras Mucho La Team Fight Pero Ahora Que Las Partidas Duran Tan Poco Prefiero Que El Pico De Poder Llegue 10 Minutos Antes Con Ese 45% De CDR Ese Daño Que La 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 Vara De Las Edades Pero Ahora Está Roto Te Da Sustain Infinito Para Línea Y Sin Cargar Te Sigue Dando Un Montón De AP Si Si Estoy Completamente De Acuerdo Está Muy Bien Pero Opinión Personal Yo Prefiero Morelo Pero Vamos Que La Construcción De Vara Las Edades Es Completamente Viable Es Completamente Viable Que Se Juega En Esta Season Top Pues A Ver Estamos Viendo Estamos Viendo Euronapia Muchos Renectons Estamos Viendo Fioras Estamos Viendo Muchos Jax Chinzaos Vale Jax Con El Objeto Híbrido Con Ginso Está Rotísimo Chinzao De 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 Dominos Go For Lol Que Se Hacía Prácticamente El Solo A Tres Personas Hemos Visto También Kyle Con Ginso Vale Todos Los Campeones Que En Top Puedan Llevar Ginso Que Se Centren En La Velocidad De Ataque Están Muy 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 Bien Pero Vamos Los Típicos Fiora Renekton Darius Sigue Estando Bien Pero Ahora Principalmente Se Está Viendo Eso Jax Kyle Y Personajes Que Puedan Utilizar Ginso ¿Qué Sabes De Woodback TSM De Head Coach Pues No Tengo Ni Idea No Sabía Que Habían Cambiado De Head Coach La Verdad Chinzado Con Que Build Se Se Suele Hacer Mira Tienes Probablemente La Repetición De La Dominos En El Canal De SL Barra Baja Spain En Twitch Si Te Vas A Retransmisiones Pasadas La Puedes Buscar La Dominos De Ayer Pero Bueno Te Lo Comento Por Si No Te Quieres Ver La Partida Tienes Ginso De Primera Compra Luego Te Haces Aguijón Vale Osea Diente De Nashor Uy Va Perdón Te Natic Lucas Se Hizo 4 Dentro De La Base Enemiga No Fue Puenta De Milagro Ya La Verdad Es Que El Personaje Mete Muchísimo Aguanta Muchísimo Y Se Cura Se Cura Se Cura Mucho Mal Guarda Punta Equipo Pero Bueno Estamos Viendo Que En Esta Partida Tampoco Está Comprando Demasiados Pings Realmente Y Con Eso Tendrás Un Huevo Sustén Y Jeje Ya Ves Mister Curai Es Que Vamos A Ver Este Tipo De Personajes Con Ginso En Solo Que Hasta Que Lo Nerfeen Probablemente Ahora Mismo Sea El Objeto Más Roto Del Juego Decía Que Él No Había Visto Ningún Objeto Tan Roto Obviamente Sin Tener En Cuenta La Cuchilla Negra En La Release Del Objeto Y Realmente Es Que El Es Es Una Locura Que Te Parece Tristana O Jinx Con El Lanzacohete Con El Rango Que Tienen Y El Item Que Se Hace Con Fervor Que Te Da Un Ataque Más Rango Ah Este Objeto Dices Cañón De Fuego Rápido Lo Lo Veo Bien Pero A la Vez Lo Veo Como Un Objeto Para Según Que Personajes Según Que Personajes Que Necesiten Ese Rango De Auto Attack No Creo Sinceramente Que Tristana Lo Necesite Está Bien Está Bien Está Claro Pero Por Ejemplo Para Mi La Build Que Yo Me Haría A Día De Hoy Es Segador Luego Me haría Filo Infinito Y Después Tiraría A Por Algo Más Tipo Static Y Después Si quieres Te puedes Hacer El Cañón De Fuego Rápido Pero Optar Por Hacer Segador De Esencia Cañón De Fuego Rápido Lo Veo Un Desperdicio De Daño Bastante Importante Sobre Todo Cuando El Static A Priori Es Un Poco Mejor Y Y Bueno Que 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 Os Diga Está Bien Pero No Lo Veo Óptimo Ojo De Nuevo Opinión Personal Y Bajo Lo Que Yo He Podido Testear A lo Mejor El Día De Mañana Según Se Queden Las Maestrías Y Según Como Evolucione El Meta Pues Vemos Otro Otro Tipo De Objetos Pero Creo Que Si Quieres Ganar La Partida En El Minuto 20 25 Es Muchísimo Mejor Un Filo Infinito Que Que Un Cañón De Fuego Rápido Porque Vas A Tener El 30% De CD R Igual Osea De Reducción De Enfriamientos Vas A Poder Spamear Habilidades Exactamente Igual Que Bien Lo Hach Lucian Ahí Y Y Bueno Es Lo Que Os Digo Es Que Necesitas Al fin Y al Cabo Lo Que Os Estoy Diciendo Ganar La Partida Al Minuto 25 Y Con El Filo Infinito Se Hace Muchísimo Mejor Que Que Con El Resto De Objetos Pero Bueno El Caso Tienes Toda La Razón Nombre Inteligible Perdona Vamos A comentar Que Es Lo Que Ha Pasado En Esta Partida Con Sebex Lo Ha Hecho Bastante Bien Me Ha Gustado Mucho Porque Al fin Y al Cabo Le Hemos Visto Que Ha Tenido Bastante Impacto 5 Kills 11 Asistencias La Verdad Es Que Ha Promovido Mucho La Interacción En El Mapa Ha Romeado Muy Bien Y Ha Tenido Presencia En Prácticamente Todos Los Lados A Lo Mejor La Build No Ha Sido La Más Eficiente Pero Es Buena Es Buena Porque Fijaos Minuto 24 De Hecho Tiene Todas Las Cargas Si Tiene Todas Las Cargas Así Que Realmente Le Ha Rentado El Objeto Una Muy Buena Partida Una Muy Buena Partida Pero A Si Que Me Falta El El Puntillo Ese De La Línea De Decir Oye Juega Un Poco Más Agresivo Intenta Estar Constantemente Jarraseando A esa Leblanc Que Puedas Conseguir Algo Muchísimo Más Importante Que Oye Yo Me Quedo Aquí Farmeando Consigo Mi Farmeo Consigo Mis Subditos Y Que Le Den Al Mundo No Vamos A Buscar Un Poco De De Agresividad Vamos A Ganar La Línea Pero Bueno No Sé Que Es Lo Que Opina Es Vosotros Me Gostaría Eso Que Me Comentarais Vamos A Hacer De Nuevo La La Ficha Voy A Poner Esto Por Aquí Vale Tenemos De Nuevo La Base De Datos Seguimos Con Sebex Habíamos Comentado Características Técnicas Cartas Amarillas Con Twisted Fate Muy Buenas El Farmeo Muy 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 Bueno Y Luego Teníamos Un par De Observaciones Que Le Ponemos Seguimos Con El 6 Seguimos Con El Controlador Agresivo Vamos A Empezar Por El Perfil Queréis Modificar El Perfil Yo Sinceramente Si Que Me Retractaría Del Tema De Agresivo Es Agresivo Cuando Hay Gente Alrededor O Por Lo Menos Es Lo Que Hemos Visto En Las Dos Partidas Pero En Línea Por Ejemplo Es Defensivo Así Que Lo Podríamos Dejar En Controlador Hombre Yo Tengo Una Cosa Yo Lo Dejaría Ahora Mismo Según Lo Que Hemos Visto Controlador Agresivo No Está Mal Pero Yo Quitaría El Agresivo No Se Que Es Lo Que Opinéis Vosotros Comentadme Ya Os Digo Como Quiero Que Esta Base De Datos La Hagamos Entre Todos Sea La Verdad Tengo Que Idear Una Idear Una Idea Idear Un Método En El Cual Podéis Acceder No Se Si Haré Un Excel Con Todos Los Datos Ya Veremos Lucas Tanto El Fondo Blanco Como Tu Cara Se Ven Muy Grande La Pantalla De Si Que Lo Si Que Lo Intentaré Corregir Si Es Agresivo Pero Cuando Está En Grupo No En Uno Contra Uno Vale Podemos Poner Eso Características Psicológicas Podemos Agregarle Que Estando Rodeado De Compañeros Es Agresivo Pero En Línea Es Defensivo Tiende A Centrarse En El Farmeo Vale Estando Rodeado De Compañeros Es Agresivo Pero En Línea Es Defensivo Y Tiende A Centrarse En El Farmeo Claro Es Que Juega Agresivo En Función De Hacer Presión Pero No Intenta Oplayar Eso Es Cierto Eso Es Completamente Cierto Intenta Buscar El Más El Juego En Equipo El Ganar Como Un Equipo Y Estar Rodeado De Gente Para Intentar Hacer Las Plays Ahí Pero Bueno Más Cosas Que Quedáis Comentar Tengo Aquí Apuntado Level 2 Es Agresivo Vale Por lo Tanto También Podemos Apuntar Esto Aquí Level 2 Es Agresivo ¿Qué Más Tenemos Por Aquí Vale Muy Buen Roam Esto Lo Podemos Establecer En Características Estratégicas Hizo Muy Buen Roam Acordaos Ese Roam A Level 6 7 De hecho 7 8 Creo Que Fue Al Top Y La verdad Es que Contribuyó Bastante Al Equipo Kurai Comenta Puede Que Sea Un Jugador Que Se Siente Inseguro En Línea Cuando Está Solo Y Tienda A Jugar Pasivo Aprovecha Pequeños Errores Del Enemigo Para Hacer Un Pequeño Trade Pero Cuando Está Con Compañero Se Siente Como Respaldado Y Tienda A Venirse Arriba Vale Vamos A Apuntar Eso Un Dato Interesante Que Has Destacado Kurai Es Que Aprovecha Pequeños Errores Del Enemigo Para Hacer Un Tradeo Vale Eso Lo Podemos Establecer En Técnicas Aprovecha Errores Del Enemigo Para Hacer Tradeos Muy Bien Gracias Por El Apunte Jesús KFC Dice Como Has Mejorado En Altitud Y Forma De Stimer Grande Lucas Muchas Gracias Jesús Ya os Digo Yo Intento Mejorar Día A Día He Reconocido Mis Errores Y En Eso Estamos Trabajando Los Escudos En Los Tradeos Con Leblanc No Han Sido Óptimos Vale Vamos Apuntar Eso Escudos Escudos Con Lulu Poco Eficientes A la Hora De Tradear Perfecto Gracias Dark Comenta Por aquí Lufo También No se atreve En el Uno Contra Uno Hasta Que Se ve Claramente En Superioridad Se Tira Cuando Tiene Superioridad De Nivel Cuando Llevaba Ventaja De Kills Y Cuando Era Dos Contra Uno Vale Eso Lo Podemos Poner Psicológicas No Se Atreve En El Uno Contra Uno Hasta Que Se Ve Claramente En Superioridad Perfecto Que Más Tengo Apuntadas Aquí El combo El combo De la Y La Q Buenas Mecánicas Con Lulu E Más Q Perfecto Que Más Tengo Por aquí Rotaciones Agresivas Rotaciones Agresivas Podemos Ponerlo En Estratégicas Rotaciones Muy Agresivas Le hemos Visto Rotar Con Twisted Fate Con Esos Teleports Abajo Y Filear Muchas Veces Dato Bastante Importante El overextendo Habíamos apuntado Antes R Clan Que Más Tenemos Mide Muy Bien Las Distancias Recordad Que Le ha Hecho Un outplay Bastante Importante A Leblanc Que Le estaba Muy Poca Vida Ella También Estaba Muy Poca Vida Y El Sabía En Todo Momento Que Le podía Ganar Entonces En Lo Que Es ¿Dónde Lo Metemos Técnicas O Psicológicas El Tema De Medir Bien La Distancia Es Algo Más Técnico ¿No? Creo Yo En Cualquier Caso Podría Encajar En Las Dos Mide Muy Bien Las Distancias De De Todas Formas Comentaros También Que Todo Esto La Base De Datos Con El Feedback Que Me Habéis Dado Pues Intentaré Mejorarlo Intentaré Que se Puedan Poner Espacios A ver Como Como Lo Hago Seguramente Le pediré Ayuda a Citox Y Nada Comentaros También Ya que Vamos A dejar Un Poquito De Lado Esto Y Vamos A ir Terminando De 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 Formas Seguiremos Ahora Rellenando Un Poco Con Tema De Maestrías Y Demás Comentaros Aquí Ford Performance Championship Tenéis Abajo En La Descripción Del Canal Para Participar En El Campeonato Podéis Ganar Premios Forza Motorsport 6 Vale Días 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Y 11 De El Campeonato Ford Store Y El 18 De Diciembre Tenéis La Gran Final En El Microsoft Auditorium Tenéis Aquí Los Premios Primer Clasificado Son 1500 euros Participación En Las 24 Horas De Ford Una Consola Con El Forza Un Lote De Siete Juegos De Xbox One Tenéis Aquí También El Segundo Clasificado Que Más O Menos Es Lo Mismo Obviamente No Te Dan Dinero Pero Bueno Te Dan Una Consola Así Que Es Worth Participar Y El Tercer Clasificado Os Lleváis Un Par De Jueguitos Así Que Ya Os Digo Podéis Participar Tenéis El Link En La Descripción Os Voy A Pasar El Enlace Lo Tenéis Por Aquí Ahí Lo Tenéis Podéis Participar La Verdad Es Que Ya Os Digo Bastante Interesante Ford Performance Championship Vamos A Y Ya Os Digo Podemos Comentar Un Poco Las Runas Y Las Maestrías Que A lo Mejor Si Que No Eran Lo Más Eficientes Posibles Lo Hemos Comentado Antes Pero Si Que Quiero Recalcar Sobre Todo La Itemización La Itemización Muy Importante Con Lulu Vale Eso Lo Lulu Poco Optima Y Con Optima Me Refiero A Que No Llegaba Al 40% De Cdr Hemos Visto Que En Runas Tenía El 15% En Azules Llevaba Las Jonias Es decir Un 10% Y En Maestrías Un 5% Vale Entonces Llegaba El 30% De Reducción De Enfriamientos Así Que No Llega Al 45% Potencial Que Podría Tener Con Esas Runas Maestrías Etc Pero bueno ¿Queréis Comentar Algo Más Señores Ya os Digo Para mi Ha sido Un Placer Primer Episodio De Elogeador Me Gostaría Que Por Twitter Me Comentarais Vuestras Impresiones De Si os Ha Gustado Que Podríamos Mejorar Sobre Todo La Cuestión De Lo Que Es La Mejora Porque Siendo El Primer Programa Pues Hay Que Corregir Cuestiones Como Por De Datos Que La Verdad Es Que Por Ejemplo Si Os Fijáis Podría Haber Hecho Esto Todo El Rato Y Podríamos Haber Tenido Más Espacio Y No Me He Dado Cuenta Así Que Ya Os Digo Hay Que Mejorar Cosillas Sobre Todo Esto El Valoración Que Es Valoración Pero Bueno Comentarios Sugerencias Que Quentin LoL Un Poquito De Duoku Y Vamos A ir Chapando Esto Si No Ya Os Digo Follow Al Canal De S LoL Es 24 Horas De League of Legends En Castellano Estábamos Retransmitiendo El Mundial La Verdad Es Que Para Los Que Os Lo Hay Perdido Os Lo Recomiendo Y Si No Lo Vamos A Dejar Por Aquí Comentáis Astur Goku Ves Lulu Super Viable Este Parche Hay Un Problem Astur Goku Y Es Que Es La Consumición De Mana Lulu Support Consume Muchísimo 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 Mana Se Deja El Mana En Las Habilidades La Lulu Medio Lo Puede Compensar Porque Tiene El Azul Tiene Objetos De Regeneración De Mana Sin Embargo Lulu Support Sufre Porque Tiene Que Harasear Tiene Que Estar Constantemente Metiendo Presión Y En Quitar Las Putis De Mana Vemos Como Personajes Como Katelyn Como Lulu Van A Estar Constantemente Fuera De Mana O Bien A A Mitad Y Eso Es Un Serio Problema A La Hora De Pokear A Hora De Harasear Y Nos Vamos A En Un Contexto En El Lul Support No Puede Afrontar Demasiado Bien Las Líneas Es Cierto Que Level 1 Level 2 Level 3 Es Muy Agresiva Mete Muchísima Presión Pero En Cuanto Deja De De Tener Mana En Cuanto Pierde Ese Potencial Para Estar Constantemente Haraseando Y Es Cuando Sufre Y Es Cuando Lulu Support Puede Tener Serios Problemas Una Leona A Level 3 Que Más Cosas Puede Tener Problemas No Se Osea Es Un Lane Bully Support Es Un Lane Bully Pero Hay Cosas Que Le Pueden Contrarrestar Sobre Todo Personajes Que Sean Fuertes Al Level 3 Ahora Mismo No Se Me Corre Ninguno Disculpa Por Ese Leona Pero Bueno En Cualquier Caso Mr. Kurai Un Día Cuando Digáis El Tema De Cuando Juega Canekro Va A Venir Canekro Y Se Va A Jugar Te Lo Digo De Verdad Hay Maestrías De Regeneración De Mana Efectivamente Te van A Ayudar Ulises Amores Pero No Te van A Dar Tanta Presencia Como Podrías Tener Con Otro Tipo De Support Pero Bueno Señores Lo Vamos A Dejar Aquí Muchas Gracias Por Haber Estado Conmigo Estas Dos Horitas La Verdad Es Que He Disfrutado Con El Stream Me Lo He Pasado Muy Bien Creo Que Ha Quedado Claro Que Sebex Es Potencialmente Un jugador Bastante Bueno Sobre Todo Tiene Que Corregir El Tema De Los Teleports Con Twisted Fail La Presencia Global Que La Lleva Un Tanto Descuidada Ser Un Poco Más Agresivo En Línea Con Lulu E Intentar No Pecar Tanto De Ser Tan Agresivo Cuando Está Alrededor De Sus Compañeros Así Que Nada Señores Yo Os Dejo Con Uno Juega Tres Se Ríen Follow Al Canal De SL LOL Es LOL24 Horas Arroba Lerrojo Barra Baja Barra Baja Si me Queréis Seguir En Twitter Nos Vemos En El Próximo Ojeador Hasta Luego